Ya llegaron y están a la venta Toleo Vapes, edición Caribe Disponible en Vapemanía Las tiendas de Vapemanía están en Citymola, La Juela Plaza Las Palmas, Guachipelín, Escazú Mega Super de Pérez de León Y Plaza Bambú, San Carlos Que rico va pear Toleo Vapes, edición Caribe Quiero que conozca el Caribe ¡Bam! 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 ¡Bum! Yeah, man, con actitud Eso es la vara DJ Peter Rimmis Perfecto, el musicario Estamos aquí presente, bienvenido todo el mundo Un set nuevo, solo para hoy, improvisado Porque ya sabe cómo es Co-host hoy Toleo, Eduardo, a mi izquierda tengo a Rupert Seco y sin vaselina, no, con vaselina Estoy gordito, estoy gordito Está brillante, está brillante Está brillante, ay, eso es la vara Bueno, oye, primero que nada Antes de arrancar, vamos a saludar A nuestros patrocinadores Este, no estamos en Monster Pizza Pero un saludo para Monster Pizza Que tiene las mejores pizzas del fucking universo Yes, sir Yeah, saludos para ¿Quién más será? Rock Nweb Hoy estoy tomando un poco de Chula Mordur Tenemos harana, tenemos botrán Tenemos la cerveza, cachete Porque el invitado de hoy es cerveza Y los celsius de flor de caña también Sí, claro Cero calorías Ah, sí, a cachete ¿Quién más más? También Raw, por supuesto Porque DJ Pijiao, solo en Raw, la en Raw Raw Bra, barras Este, este man no fuma, ma Está como Sí, está un poco alejado Pero tranquilo, ma No, no, no estoy preocupado Estoy en la cápsula Estoy en la cápsula Recuerde la pegona también Por supuesto Para todas sus herramientas Para el fumeteo Y si quiere estar en la fresada Con todos los accesorios, ma La pegona Y si hice los gordos 10% de descuento Saludo para Roosevelt United Go raqueando yo hoy Es de Roosevelt Cualquier persona que anda buscando Los merch de los gordos Y también de Roosevelt United Métese en la página de ellos Y ellos le hacen toda la vuelta A lo que ustedes necesitan Extraña ¿Estamos bien con eso? Y hoy tenemos Son toque Son toque, son toque Esos vapos que están ahí adelante Saludos para toda la gente De Vapemanía Vape Manía Para los que no hablan inglés Vape Manía Vape, suena mejor vape Vape Manía O Vape Manía Ya usted sabe Los mejores vapos Nada de raspadera Nada de esa vara Sabores a cachete Las que tenemos adelante Son sin nicotina Y estas con sin nicotina Creo que eso tiene 5% de nicotina Con sabor Esquecito Ahora sí Y nada más tírela ahí ¿Ah? Vapes Toledo Toledo Vapes Ah bueno Toledo Vapes A partir de la primera semana No, no Nosotros no estamos cobrando por esto ¿Tú estás viendo cuántos patrocinadores Tienes esto? Sí, pero son todos los Son las personas que no pueden patrocinar En tele Porque todo es lo que usted hace Lo que usted no hace No puede fumar No puede Nada más tire el anuncio No, no la fecha Espere, espere, espere 3, 2, 1 Ya están en la calle Los vapos míos Carepichas Cómprelos Está bien Tenemos un artista internacional en la casa Vecino de nosotros Representante de la música centroamericana en el mundo Yo creo que es mega internacional Mega internacional Yo creo que sí Y yo creo que no le han Siento yo como el crédito de que está en esa idea Por lo menos en una época Cuando era como el hype El totalmente pico Estaba haciendo Pero canciones con internacionales Yo creo que todavía Sí, sí, sí Bueno, la mejor persona que nos puede explicar Qué está pasando Mete el dedo aquí Pa 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 Estabas con Con ustedes Desde Panamá Joey Montana A bury los cacaroches A bury los cacaroches Say hello to my little friend What's up, nigga Papi I'm doing good Me siento bien Qué bien Número uno Siento que estoy entre pana Porque ya tengo otro ambiente Otra vuelta Y estoy entendiendo Nosotros no tenemos entrevistas Así casi, bro No, no, no Como los votos Esto no es una entrevista Esto es una conversación Entre compas Es de casualidad Que hay micrófono Y cámara Y la vara Y patrocinadores Es solo para sentir la vibra Ya No, papi Contento de estar acá ¿Sabes? Costa Rica ha sido Un país que ha apoyado mi carrera Desde que yo empecé Soy Bueno, yo nací en Chiriquí ¿Sabes? En Boquete Así que somos súper vecinos Y Costa Rica siempre Es casi más tico que panameño Totalmente Casi más Casi más Y al final del día Tú sabes que son casi los mismos gustos Tú creces escuchando danzar Ustedes escuchen también danzar Y son cosas que Quizás tú no vivas Bueno, Honduras también Pero Costa Rica Yo me acuerdo cuando nosotros Veníamos con la factoría En el 2000 ¿Qué te digo? 2000, sí Que veníamos de Enfra Yo y si dije Pablito y yo veníamos por acá No me acuerdo cómo se llamaba el lugar allá Que era como ¿Peseta? Muchas discotecas en la misma ciudad Pueblo 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 Este más era el DJ de Chungus Bueno, allá nosotros cantamos en el pueblo Yo me acuerdo en esa vuelta Ebony Y tú escuchabas Elephant Man Escuchabas todo Y yo decía Claro, claro Aquí estos manes escuchan danzar Y nada, creo que tenemos esa conexión Tenemos también, ¿sabes? Cuando Costa Rica va para el Mundial Nosotros apoyamos a Costa Rica Y nosotros apoyamos a Panamá Bueno, ahorita Hay una vuelta Es que Panamá subió el nivel futbolístico Sí, pero eso que están diciendo Y que Panamá Panamén No sé qué, Panamanía Una vaina así Nosotros no estamos diciendo eso Tú sabes ¿Ah? Pamamá Pamamá ¿Cómo pamamá? Una vaina como que si fuéramos papá Una vaina así de los papás Papá Nosotros estamos ahorita mismo en un proceso Y nosotros sabemos que Costa Rica Papamá Papi, en el último Mundial En la vuelta que fueron En el Mundial No, no, dos Mundiales Dos Mundiales atrás Que ustedes representan 2014 Papi, representaron como es Ganándole a todos los Cuartos de final, digamos Todavía nosotros fuimos a nuestro primer Mundial Nos metieron 6 a 1 Y estábamos contentos Porque metimos un gol ¿Quién nos metió 6 goles? ¿Quién? No, no, 6 a 1 Yo creo que fue Sí, Inglaterra Inglaterra, gracias Es que ellos son ingleses Yo nací en Inglaterra Jugaba con el Arsenal Pero después les explico eso ¡Mentira! Creo que ya está No, pero él No sabe Para él es nuevo ¿Qué cosa? ¿Tú de verdad ¿Vas a tomar el Arsenal? No Más en la filial De la filial De la filial Más, me vuelven a él Solo porque me Ni el Arsenal Sabía, tampoco Oiga, ni él ni el Arsenal Ay, todavía el Arsenal Me manda las chemas ¿Qué? De decir, usted paga Como 300 dólares Para el 5XL Ahí, man No, pero sí Costa Rica siempre ha sido Para nosotros Nosotros tenemos Como esa afinidad Nunca he tenido la oportunidad De trabajar con artistas De acá Pero nosotros Escuchando música Que se colaban A veces en Panamá Entonces en Panamá Hay mucho talento Claro Entonces se lograban colar ¿Qué te decía esa? Quiero saltar tu barco ¿Valte Langueto? Tu barca Tu barca Es un clásico en Panamá Es un rasca En todos lados, bro Esos paladitos eran duros Entonces se colaban No eran Todavía lo son Ahí están dándoles Sí, pero entonces Está esa conexión Fraternidad Nosotros no tenemos guerra Él pasaba metido Más bien eso más Pasaba metido mucho En Panamá Sí, Bantan y Gueto, ¿verdad? Sí, Bantan y Gueto Hicieron varios featuring por allá Más bien Me quiso asaltar Un barco Y no se monta Ni en Panganó Esos preyes Pero en realidad Lo que ellos grabaron allá Que eran como 5 o 6 canciones Esas 5 o 6 Circularon duro Ah, bueno Él es el manager de ellos Sí, en ese momento En ese momento Hicimos buenas cosas allá Él era de Tapón Bantan y Gueto ¿En cuáles eran? No sé Grabamos con Pucho Grabamos con Rolo Grabamos con Con Elian Con todos Claro La época que todavía se hacía Y el Lazio Que me parece un genio Genio también En esos tiempos Tú sabes La música Eso es lo que nos pasó Para nosotros O sea, la industria A nosotros no nos faltó El talento Y nos sigue faltando lo mismo Industria Manejo Todo, ¿me entiendes? Organizando de una manera correcta Porque hay mucho talento Pero tú puedes tener El mejor talento del mundo Pero si no hay organización Y tú sabes Y tú sabes Cómo somos los artistas Explíquenle Explíquenle Es un pull up Un pull up ahí Porque hay mucha gente Piensa que Panamá Está montado En la industria Como Estados ¿Verdad? Como Estados Unidos Una vara muy sólida Pero todavía falta Mucho Mucho Están más avanzados Que Costa Rica Pero no han llegado El nivel de Puerto Rico Que deberíamos tener Deberían estar ahí Sí, pero ¿qué pasa? Tenemos dos desventajas Primero, la población Somos cuatro millones de habitantes Ah, pero Sí, te digo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes Cuatro millones de habitantes Sí Y tienes Cinco discotecas heavy Que te pagan Tienes quizás cinco ferias al año Seis ferias al año Es muy difícil Que un artista, por ejemplo Desarrolle Te doy el mejor ejemplo Cuando yo empecé con la melodía Que la melodía fue un éxito en Colombia Yo conozco a Balvin Ok Balvin estaba cobrando lo mismo que yo Y Balvin Fuimos a San Cristóbal a cantar Ah, en ese tiempo Pero Balvin está en todo el país Pero ¿qué pasa? Balvin decía Papi, yo tengo Cinco fechas A cada fin de semana A veces Puedo hacer cinco fechas al fin de semana A veces mínimo unas tres A diecisiete mil quinientos Si tú sacas cuentas El man estaba facturando En la feria de Pamplona Tú no sabes dónde Pamplona No Un lugar en Colombia En la feria de no sé qué Y el man hacía Cinco conciertos De hecho Ya el man facturaba Doscientos cincuenta mil dólares Cuando yo Por más que fuera La artista más pega de Panamá Lo más que te quería pagar De hecho Una vez Una vez conversé Lo que pasa es que yo me manejé En un público Que era de poder adquisitivo Entonces yo le podía decir La fresada Entonces yo decía Papi Los yeyecitos Aquí es donde está la plata Porque tú le dices a esos manes Yo empecé en ochocientos dólares Después subí a dos mil quinientos Después me fui a siete Le dije al man Papi, vamos por doce No, tú estás loco Cuando un Mochandari Que son panas míos Un factoría de De todo esto Estaban cobrando cinco Y yo decía Papi, yo voy a cobrar diez No, no llamaron un mes Y el manager cabrio Oye, bro No Está muy alto Está muy alto Venimos con plenas Venimos con plenas Que se van a pegar Me van a tener que pagar Papi, efectivo, diez Subí a veinte Veinticinco con pique En Panamá En Panamá Yo creo que no hay ningún artista tico Que ha podido cobrar Veinte mil dólares Por un show en Costa Rica Papi, yo no te digo Tú me puedes decir La música es alto y bajo Claro La montaña rusa Papi, es imposible Que un artista esté pegado Bueno, ahorita Bad Bunny Yo creo que está en el momento En que todo fue como Una tormenta perfecta Que está lo digital y todo eso Pero para los tiempos Nosotros, bro Un Yankee Habían años que Yankee siempre fue duro Pero habían años Que de repente tú decías Bueno, está este, está el otro Pero Yankee siempre venía Con un trancazo Entonces, es el momento De mantenerse Pero, ¿qué pasa? Cuesta mucho decir Cuando te dicen Papi, pero si ya tú Lo que están pegados son estos Sí, papi, yo cobro esto Duele Porque pierdes a veces el show Que si yo cobraba veinte Y me ofrecían doce Yo decía, no, no va Y, claro ¿Quién no necesita doce? Claro que sí Pero tú decías Bueno, si yo bajo a doce ¿Quién no necesita doce? Con doce, conoce Cuando tú bajas a doce Y tú quieres subir Después dice, papi Tienes que pegar canciones Para poder subir Si no te fuiste Si alguien te pagó Ejemplo, cinco mil dólares Por un show Usted puede tener Treinta canciones pegadas Después Ese man, no Él para usted Él vale Usted vale cinco mil Porque ya pagó cinco mil Así es Así lo hago yo No, vamos a seguir Si usted no hace Si usted no tiene algo Para acompañar Para seguir Sí, pero vamos a seguir Papi, tú eres una Aquí, por lo que yo he visto Y yo Sabes, yo siempre Me instruyo antes de las entrevistas Me dice, papi Usted es un ícono aquí Como el rookie Como estos Nosotros en Panamá Si tú llegas a un momento Y llega una persona Y te dice, papi Pero, ¿cómo tú me vas a cobrar cinco? Si el artista que está más pegado Ahorita, el que está encendido En el momento Me está cobrando mil Exacto Tú dices, no, papi Porque yo valgo cinco Pero muchos artistas Cuando están en ese momento Dicen, no me están contratando Vamos a mil Que yo sé A veces tienen Bueno, hay que pagar renta Hay que pagar Entonces, ¿qué pasa? Esa es otra vaina Los artistas Si tú dependes Full de la música Full de la música, bro Tienes que prepararte Para los momentos En que de repente Tú no estés en ese momento Tú dices, bueno, tengo alquileres Claro Eso va a pagar mi gato Pensión alimenticia Pensión alimenticia Que casi todos los artistas Tienen eso Que ese es otro error Que ese es otro error, hermano Eso tú No, no, no No es un error Pero sí es un error No, no es un error De vida Pero es un error De financiero No, no, no Yo te voy a decir una cosa Un artista No es lo mismo Que tú tengas Si eres un buen padre Porque hay otros que le da igual Pero si eres un buen padre Y tú tienes Y estás empezando Y tienes un hijo Pero no es lo mismo Que te digan Por ejemplo Yo no tenía hijos en ese momento Me cuidé de eso Y yo dije Bueno, hay una oportunidad En Tijuana Me voy a quedar en Tijuana Para no tener que regresar a Panamá Si yo hubiera tenido un hijo Y yo soy un buen padre Yo no puedo dar mi hijo un año Yo me fui un año Para Tijuana Dos años para Houston Buscando oportunidades Después que me salí a la factoría Porque nos brindamos todo Hablemos Hablemos Vamos a Vamos a hacer un pulo Vamos a hacer un pulo Su primera aparición musical Fue Factoría Factoría Ok Cuando eso era con Nayo Panamá Music Con Nayo Panamá Music Ok ¿Quiénes se estaban? Compa de los ochos Estaba dentro Este madre ya no fuma cigarros Ah, ese hijo de puta Si fuma No era mota Era mota Siempre Este madre fumaba Un pichazo de marihuana Este madre me dijo Vamos para el estudio Tólego traigo un poco de mota Llevé una onza Este madre se fumó una onza Así Al chile Al chile Se fumó una onza En como cuatro horas Una onza Nayo es un buen empresario Fumaba mucho No sé si todavía fuma Porque lleva años de no verlo Nayo es un buen empresario Nayo Yo creo que Nayo Ese madre era el socio Del chombo En algún momento Era socio del chombo En algún momento Pero que pasa Panamá Music ya era Yo te voy a decir Con Nayo Yo empecé en la factoría Fue que me dijo Bro Huepa Lo que quiere Ponchera y Demencia Me sube la mano Saltando, brincando Me gritan Hue Esta canción se pegó en Colombia Y te dice Se pegaron tantas canciones Vamos a hacer un grupo En la factoría Para esos tiempos bro Para esos tiempos Si tú decías que no Yo estaba estudiando fisioterapia Ya yo estaba rotando En el hospital Ya era mi práctica hospitalaria Fisioterapeuta Pero usted estudió Fisioterapeuta Sí, cinco años fisioterapia Y yo estaba practicando En el hospital Y me dice él Bro, se pegó Huepa Vamos a hacer un grupo ¿Quieres venir? Yo le dije Chuchi bro Es que tengo que decirle A mi papá Yo soy de boquete La idea era Ser fisioterapeuta Después buscar el café Y dice Bueno, si tú no vienes Ponga un muchacho Que cante tu canción Así era en esos tiempos Así es Ahí no respetaban Si tú eras el dueño De la canción No papi Ponga otro man que cante Y entonces Ese tiempo no había YouTube No había nada Ahora sí que tú decías Bueno, yo le dije Mi viejo dame un chance Ahí yo empecé a trabajar con Nayo ¿Qué pasó con Nayo? ¿Cómo fue evolucionando? Que ellos son los que tenían El monopolio De los discos Toda esa vuelta Tenían los artistas Pero fue el que le dio La categoría Al artista Es decir El manejo Entonces él dijo Papi El artista más pegado Debe cobrar cinco Y nadie creía Que se podía cobrar cinco Eso ayudó mucho ¿Qué año es esto? Más o menos Para el tiempo que estaba Macano Él empezó hace mucho tiempo Para el tiempo que nosotros Hicimos la factoría Yo conocía a Nayo Cuando tenía una tienda de discos Top Music Ajá Pero para esos tiempos Todavía se cobraba mil por show Eso era lo máximo El más pegado Toby King Que era el más pegado En esos tiempos Cobraba mil Pero Ya para la Yo conocí a Toby King Solo porque Aldo Tuvo el clash Nada más No No Pero ahí es donde yo me di cuenta De Toby King Porque era Papi One Two Three Yo me reí tanto Y me reí tanto Cuando escuché esa hora Porque yo no entendía Y Aldo Me dice Aldo Que él es medio Tiene como un tic Eso fue un buen clash Porque Aldo es mucha lírica Aldo es mi compa Porque fue de donde yo aprendí la tarima Claro Pero Toby Yo creo que Toby Yo aprendí la tarima Es lo más grande en la tarima Que yo he visto No Papi Sí Sí Pero Toby en la tarima Papi tiene un control Y por eso Toby ganó el clash Ah para usted lo ganó Toby No no Para todo el mundo Para más Para todo el mundo Toby King ganó Hasta Aldo estaba Hasta Aldo estaba dudando De su carrera Después de eso Lo que pasa es que Aldo a Calle y ya se estaba como May Mi carrera terminó Sí No 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 Eso es algo personal Sí yo sé yo sé Somos amigos de hace muchos años Yo sé Igual que te Lo que pasa es que Al final del día La lírica la tiene Aldo Sí Pero el control Como Toby manejaba las masas Bro Tú ibas a un concierto de Toby Y el man no podía tener la lírica Pero el man decía Toby King No lo hay Papi Y el man empezaba a bailar Y hacía los pasos Eso quizás Aldo era un poquito más serio Era Killamangiaro Y toda esa vuelta No era el lyrics man Papi Y yo en esos tiempos yo creía Es un Bonty Beanie Bonty Killar el lyrics man Beanie Man es de Happy Man ¿Verdad bien? Sí Esa es Esa es la diferencia Pero Beanie Man Agarrá al público Y la hueca en 30 pedazos Bonty Killar va a mantener A todos los gangstas Offi Offi Esa es la diferencia Más lírica Pero Y Aldo tiene una tarima Impresiva Sí Pero Toby King Todavía Y Toby King Siempre Yo te estoy diciendo Mira papi Yo canté con Aldo Yo le hacía Me hacía tratar de hacerle Las voces Porque yo era Papi Era un sueño Yo quería decir que yo meñaron Lo de cantante ¿De dónde vino? ¿Usted era fisioterapeuta? Yo era fisioterapeuta Pero iba a todos los conciertos Cuando ellos llegaban a Chiriquí Que no llegaban mucho Yo me iba para los conciertos Porque a mí me gustaba cantar Baina de Cafu Banton De Aldo Yo me aprendía las canciones Y mis paseros después De las prácticas de basque Me decían Cántate una de Cafu Y empezaba Y hacía los trabajos En los monos Y wow En ese tiempo Pero ¿Qué pasa con Chiriquí? Somos un pueblo En mi pana Mi vecino De Panamá Que por eso es que Todos los artistas Hacen allá En los barrios Llegabas al bloque Y te sentabas en el bloque Entonces cuando yo llego al bloque Yo ahí tengo un par de plenas Y nomás ni que tira Me decían que a veces muela Me acuerdo Y entonces nomás ni que tira Tu vaina Y yo Empezaba a quitar canciones ¿Se recuerda o no? Bro Sí ¿Qué tiró? ¿Qué fue lo primero? Ay mala Era mala Mala Muy mala Pero uno dice eso Pero los chanteos Estaban buenos Es decir Los coros estaban malos Entonces en esos tiempos No es como ahora Que eso le digo a los chamaquitos Ahora papi ahorita Tú puedes estar aquí Sentado en tu casa Haciendo tu vaina Yo tenía que ir a esperar Y lo sube Y se fue para la calle En ese tiempo Se tenía que ir a la calle Papi era constancia Si tú tienes constancia ahorita Y tú subes tu video Todos los días Y vas enganchando a la gente Desde tu casa tranquilo Después te fuiste a acostar En esos tiempos Tú tenías que ir al estudio Dije Pablito va a estar en la emisora Tal hora Haciendo audiciones Papi yo salía del hospital Corriendo Y me decía mi pana Papi tienes que venir Que vienen las audiciones Ahí te quedabas Tres horas en una fila Tres horas en una fila Papi hay gente afuera Y después de eso Te decían Si papi va Ven a grabar el martes El martes no llega Pablito Y tú con tus últimos centavos Para poder llegar al estudio Y después de eso Tenías que llamar a la emisora Pablito Entre tantas Dos seis tres Dos tres Dos seis tres Cero tres seis uno Ese era el número de SuperQ Y me lo tengo todo aquí Papi Porque el man nunca me contestó Yo Dos seis tres Cero tres seis uno Ey Pablito Es yo El muchacho de Chiriquí MC Joe Ah dímelo Papi no llegaste el martes Eh Espérate Ey Llegaste el miércoles Se me olvidó esa vuelta Ya va a cerrar el disco De Planet Ganja Y ahí yo tenía Ponchera Ok Una de ahí Ok Pero es que exactamente Eso es lo que quería llegar ¿Usted grabó antes? Antes de que existiera todo ¿De Factoría? Antes de Factoría yo empecé Eso es lo que quería llegar Porque ahora me hablaste Que iniciaste en Factoría No Yo empecé en Planet Ganja Bueno En el noventa y nueve Nayo lo que hizo fue Agarrar todo Ok Quiero estos en un grupo Exacto Y ahí después Pasó en la Factoría Un All Star Group ahí Correcto Entonces cuando nosotros Pasamos Colombia Después pasamos Venezuela Y cuando nosotros Llegamos a México Ahí fue que La desbloqueó Todavía Todavía me acuerdo Esa canción fue La canción número uno de México Pero no existía Charts urbano Ajá No había Charts No había Charts Ok A nosotros no metían en pop Porque no existía el urbano Ajá Ahí no estaba Yankee Y lo digo así Bro Ahí tú no escuchabas eso Ahí tú escuchabas Como México era muy pop Y meterse en México Era muy difícil Ahí no se escuchaba más nada Entonces nosotros Éramos con los bichitos raros Y ahí tuvimos cuatro años Cuatro años Ya yo vi los precios De los shows Y decía papi Esto no es lo que yo me merezco Yo me quiero salir Y yo me aventuré Y me fui Ellas se quedaron en el grupo Ok Después de eso ya Nayo evolucionó Se fue con Universal Firmaron Hicieron Tuvieron a Macano Esto Y yo empecé A hustling Ok ¿A hustling en qué? Eso O sea Ya usted estaba con la Factoría No le gustó eso Y salió Ajá Pero la Factoría Estaba firmada una disquera No Estaba firmada Nayo era el dueño de eso Sí pero no una disquera No todavía no estaba en Universal Estaba en una Se llamaba Viva Music Ajá Entonces Viva Music Era como una independiente Dentro de Universal Entonces Pero porque nadie creía en el proyecto Ajá Ese fue el independiente Que entendió Señor Chinchón García Entendió Que eso tenía posibilidad Porque era un pop Bailable Entonces Ese fue que lo dio Con Chanteo Con Chanteo Después de eso Ahí Nayo firma con Universal Ya yo me había salido Yo tenía un contrato con Nayo Entonces después Yo me salgo Y me fui a Tijuana No hubo bronca Con ese contrato Sigo bronca Después Cuando ya yo firmo con Sony Una distribución Pero o sea Se salió el contrato Y qué Me fui así a lo loco A lo loco Me fui a Tijuana Buscó oportunidades Yo conozco a Nayo Nayo no voy a decir Váyase y ya ¿Qué pasó? Al principio dejó Váyase y ya Le dio igual Porque yo no era El principal de la factoría Eso era de Enfra Sí era de Enfra y Joyce Que la que cantaba Cuando pasa el tiempo Y yo después de dos años Dándole y dándole Logro una distribución con Sony Ahí fue que Ey Que eso va Usted tiene un contrato conmigo Entonces ahí Yo tuve que Mi papá hipotecó La cosecha de café del año En una cooperativa Y me dio ese dinero Para poder pagarle a Nayo Ok Eso Ahí es donde yo digo Que este mal Es un pulseador Para su papá Nadie hace esa mierda Yo soy padre Yo soy padre Yo lo pienso dos veces Para hacer eso Cafetalero Que tú sabes Que no entienden Ok Su papá entonces Creía en usted 100% Ya habían visto Vieron un movimiento Recuerden que era un estudiante Un buen estudiante Como tú le dices A un señor Que nada más Hace café Papa Yo hice café Papa Cebolla Toda esa vuelta En ese momento Agricultor Cuando dice Hice Para que el tico entienda Se dedicó A ser agricultor Durante un tiempo Eso Mi papá siempre fue agricultor Y usted tenía que apoyarlo Claro Y cuando le dio la plata Más No Cuando me da la plata Imagínate Yo ya está cantando Yo quiero Ir a tomar café Con su papá Es un razz café No bro No papi Es que mi historia Mi historia es para película Cuando yo me salgo De la factoría Y nadie me dice eso Yo no tenía nada Porque ya yo había vendido Todo para poder Seguir buscando mis sueños Yo después de haber Estaba habriéndole Paulina Rubio En México Tuve que Cuando estaba en Houston Y la gente me reconocía Yo vivía en la casa De un pana Porque yo me quedé En casa de gente Y ese pana era Constructor Sofá Constructor Y entonces Ya a mí me daba Mucha pena estar De lunes a viernes Sin hacer nada Entonces yo los fines de semana Me iba a ayudarle a cargar Los caliches De las casas millonarias Y mucha gente me reconoció Oye tú no estabas En un grupo Si es que estoy de vacaciones Y yo no le empana Me tocó hacer todo eso Luego de eso me demandan Consigo la oportunidad Me demandan a yo Mi papá hipoteca la cosecha Y la cosecha en noviembre Y diciembre Y a mí me tocó ¿Cómo le digo a mi papá Que vaya a cosechar? Tenías que hacerlo Nayo te demandó Cuando ya lo vio Con justa razón Porque había un contrato firmado No te estoy diciendo Que no, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro Pero te demandó Para arreglar la situación Para darme la libertad Para decir Papá Y usted con la plata De su papá Hipotecada Que se cosechaba Era en julio Que se cosechaba en diciembre Él hipotecó toda la cosecha Lo que se ganaba Y se lo entregó Usted a Nayo A Nayo Para salirse del contrato Ajá, entonces yo En noviembre y diciembre Tuve que hacer Cargar el café Cargar el café Venderlo Porque mi papá No iba a haber un centavo Me tocaba hacer eso Los domingos Los sábados Que salía de cosechar Me iba un depredi Predicador Predicador Man, pan, pan Buen productor Man, grababa Grababa las canciones Y me regresaba el domingo En la noche Para poder trabajar El día siguiente Con mi papá Pero cuando me pasó Todo eso Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser el artista Número uno de Panamá Y entonces de ahí salió No lo vuelvo a hacer Sin ti Después vino esto Después vino Tus ojos no mueven Después vino la melodía Y ahí me tremí el pegajo ¿Fue usted que escribió Todas esas canciones? Yo he escrito esa Escribo todas mis canciones Escribí Hey DJ Súbela a la música De De Ciencio Minifalda de Juanes Con Gracie Pero usted es un songwriter También para otros Ghostwriter Es un ghostwriter Gracie Me parece buenísima Ya no existe ghostwriter ¿Verdad? Porque ya sale esa vuelta Colaborado Pero Ya de ahí Desde que hice DJ Empecé a componer Para eso Para regional mexicano Para mucha gente Y eso ha sido también Una de las cosas Que me funcionó mucho Porque al final del día Tú sabes La carrera del artista Tú puedes tapar un momento Bajar un poquito Pero yo como compositor Siempre he hecho música Para otros artistas Firmé compositores Ahorita mis compositores Están volando Vienen canciones para Cángel Para Mark Antony Que salen ahorita Y yo tengo que ver Con todo eso Entonces ¿Qué es lo que estábamos hablando Atrás Batidores? El artista Si se queda solamente Siendo artista Que es hacer música Tomar Fumar Que está bien Yo hago más que eso Hacemos más Más que eso Papi Esto que tú estás haciendo Bro Esto estás cabrón ¿Me entiendes? Pero Al final del día Si te quedas haciendo eso Y te olvidas de los negocios Y se lo dejas a un manager Cuando ya no tengas ese manager Quedas perdido Se termina ¿Me entiendes? Quedas perdido Entonces yo me encargué Yo conozco al presidente de Universal Hablo directo con él Hablo con el presidente De Warner De Estados Unidos Porque yo hacía la relación Con el presidente Yo puedo tener mi manager Pero cuando iban a hablar de negocio Yo me sentaba ahí ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Es su negocio? Porque es mi negocio No, usted es el negocio Él es la marca Usted es la marca ¿Qué pasa? El artista quiere nada más Estar en la farandule O la vaina, papi Tú tienes que aprender En el negocio Porque si no después Usted puede estar en esas Pero después no diga Máme, me culiaron Exacto No puede decir Porque usted no está encima Del negocio De su negocio Entonces ahí tú tienes que aprender Regalía Aprender de esto ¿Cuánto cobras en los shows? A mí, por ejemplo A mí, si hay un show en Costa Rica A mí me llaman Y me dicen ¿Cuánto? Esto, dale, papi Vamos a hacerlo con esto Tengo un equipo de trabajo Porque si necesitas Un equipo de trabajo Por supuesto Que sea un buen equipo de trabajo Que te digan la verdad En la cara Aunque a veces te molesta Yo he sido muy profesional En mis cosas Por ejemplo Hacer mi música Entregarla temprano Pero hay veces Por ejemplo Para la organización Que yo quiero hacer todo Ahí sí me voy a la bestia Entonces por eso Tengo una muchacha Que me putea allá Giovanna Que estuvo conmigo Por ejemplo Ella estuvo conmigo Cuando a la disquera Le decían que no me promocionaran ¿Por qué? Porque había una prioridad La mía no Usted no era La prioridad Es como siempre Papi Es que hemos hablado La industria Es el amigo del éxito Ellos Si sacaste Piki Ahí te la tienen que Pero después de eso Si no El remix de Piki Hay que hablar del remix Tú tienes que tener Tú tienes que tener Tu equipo de trabajo Que si de repente Hay una falencia Si tú dependes De una disquera Hermano Estás muerto Tú tienes que tener Tu equipo de trabajo La disquera te va a llevar A catapultarte Porque tienen toda la distribución Bien grande Repítame eso por favor Que tú tienes que tener Tu equipo de trabajo Que sea gente Que sea seria Constante En la misma misión Con la misma visión Y que te pueden decir a ti No solamente Ser el cheerleader Ay Toledo Yes man No papi Eso no sirve Esto sirve Es por aquí Es por aquí Y tú claro Como artista Tú puedes decir No mira es por acá Pero con hechos Te refutan eso Y si tienes disquera Entonces ahí tú Si depende todo eso De una disquera Hermano La disquera tiene Cuantos artistas Cuantos artistas Puedan tener Una disquera Tiene 20, 30 Y de esos 30 No 20, 30 Prioridades Y 2000 firmados No Prioridades son 7 Por ahí más o menos Y ya los demás Pero firmados Pueden tener 200 Entonces al final del día Las prioridades son 7 Tú estás por acá abajo Ajá Tú dices ok Hasta que tienes algo picante Hasta que tienes picante Tú subes ahí Pero cuando Y se mantiene Entonces tú tienes que tener Un equipo de trabajo Fuerte El cual te apoye Y esas falencias Porque no todo va a ser perfecto Hasta que tú Vayas metiéndola ¿Me entiendes? Entonces En mi caso Yo vine del momento En que se vendían Más o menos discos Con la factoría Que nosotros no veníamos Un real de eso Eso se vendía con la factoría Y después ya no se vendían discos Eso lo veía Las productoras Sí Nada yo con la gente Que es normal Que era la disquera Porque tú eras artista Pero no venía regalía Era muy difícil La regalía A mí me llegaron Pero ellos metieron Muchos billetes Papi yo recuerdo Dos mil dólares de regalía Eso es lo que yo recuerdo En mi mente Pero mi pregunta es Esos más metían Muchos Billetes Para promocionar Mucho El producto Totalmente Metían billetes Pero también habían Derechos que tú tenías Pero la cosa Tú por ignorancia No puedes desconocer Una ley papi Tú firmaste lo que firmaste Al final del día En esos tiempos Después a mí me tocó La época que ya no había discos No se vendían discos Pero tampoco estaba Spotify No había digital Estaban en esa transición Ahí rara Yo tuve tres presidentes De disquera en EMI Donde estaba Juan Liguerra Belinda Yo tuve tres presidentes En un año Tú sabes lo que pasa Cuando llega una empresa Aquí de repente Este man dice Ahí están botados Los otros Ya me cabriaste Que fumó mucho El otro no trajo El whisky de verdad No sé qué vaina Y te vota Este programa En un momento Tú dices A quién traemos Suspende todo Espérate Los patrocinios O sea Hay un lapso A mí me tocaron Tres lapsos un año Y yo tenía la melodía Hasta la tusa Y a mí me dijeron Bueno No te damos el presupuesto De la melodía Si no firmas publishing Si no tienes nada que ver Con otro Y me hicieron firmar publishing Entonces Me pasaron muchas cosas A la vez No Ese publishing Que firmó Ok Hay que explicar también A personas que no saben Qué es publishing Qué es publishing Si tú eres compositor Porque hay muchos artistas Que ahora dicen Que son compositores Pero bueno Si tú eres artista Y compositor Si tú compones tus canciones Existe Tu 50% Que tú eres el compositor De esa canción De la obra 50% Y el otro 50% Va a la persona Que administra En este caso Vamos a decir El publishing Ellos van a administrar Tu canción Que si viene un comercial Te dicen Oye yo te cobro Que hay diferentes deals Por ejemplo Yo ahorita tengo un deal De 20% Es decir Ellos me administran Si viene una canción Y dice Oye quiero Tu nueva canción Para una cerveza Le están ofreciendo 10 Ah ok Dale Ellos agarran un porcentaje Y me administran eso Se llama publishing Tú puedes ser el dueño De tu publishing Total Pero si tú tienes Esa persona Súperamente deben Buscarte oportunidad De darte al edante Y todo Por ejemplo Nosotros logramos salir En Fortnite Una canción Pero fue Oiga la mamá Había una tica Que trabaja para Epic Games Sabía la canción Y directamente Me escribió Y dice ¿Quién es el que maneja No somos nosotros? Y así logramos entrar Porque había Pero fue así No fue que fuimos a buscarlo Teníamos un equipo Que normalmente El equipo de trabajo Eso es lo que debería ser El equipo de trabajo Tener esa conexión Eso fue suerte Digo yo Fue suerte Tienes una persona ahí dentro Pero por ejemplo Si tú tienes una canción Muy pegada Por ejemplo Piki Piki Se llama sincronización Cuando una música Puesta Se pide para un comercial Comerciales Películas Piki Y eso es otra cosa Ok Además lo llama Sincronización Yo le llamo Las estrellas están alineadas No pero La industria sincronización Sincronización Es lo mismo Sinclicense Ajá Entonces vamos Si tú tienes una canción pegada Te van a llover Eso es hasta Tu hija O tu hijo Lo puedes poner a administrar Eso La canción está tan pegada Papi cuesta tanto Eso es la industria Verdad Eso es la industria Estamos hablando de industria Como tal Ajá Entonces vamos Si tú tienes tu publishing Usualmente Yo en ese momento Me hicieron firmar un publishing Que yo tenía mi publishing independiente Y yo decía ¿Por qué tengo que firmar? Tú eres disquera Tú no eres publishing Yo no quiero firmar No pues si no firmas No te doy esto Entonces esos tiempos Eran tiempos de guerra Porque no había digital Ahora Todo está sincronizado Ya tú sabes que es lo digital Es lo que da Tienes esto Ya no vendes discos Y ya estamos Un poquito más El panorama más grande A mí me tocaron muchos cambios Que por eso a veces dicen Oye Eso es lo que tú dices papi El reconocimiento que tú debes tener Bro Son situaciones que pasan Que tú no tienes control Tú no tienes control En ese momento Cuando va cambiando la industria Ahorita ya todo está Como un poquito más establecido Cambian ciertas cositas Spotify ahora va a hacer esto No le va a pagar Es que ya eliminamos Lo que es la venta física A digital Entonces durante esa transición Había un desmadre Claro un desmadre Ya sabemos por dónde vamos Ya sabemos ¿Sabes qué? Antes usted puede decir Un disco cuesta digamos 20 dólares Entonces usted sabe De cada disco que se vende Tanto por Tengo 2 dólares Tengo 3 dólares Entonces si se vendieron 100 Uno hace los cálculos Y boom Pero en streaming Usted no sabe Cuánto es el valor De cada stream Y Es que Y tengo entendido Porque por región Paga diferencia Paga diferente Pero eso es la vara ¿Quién inventó la vara? ¿Quién lo inventó? Un fucking crack No, no, no ¿Quién inventó De que tiene que ganar Tanto por en stream? ¿Y dónde sacan Esos cálculos? Son cálculos Que al final del día Yo creo que al final del día Se divide con un pastel Y siempre los pasteles Van para las major labels Y después de eso Entonces van los otros artistas Claro, si eres independiente Vas pegado Es diferente Pero a mí me gustaba más El sistema anterior Pero no puedo decir eso Porque suenó a viejo Pero al final del día Si yo vendía mil discos Es que era más claro Papi, Da Crew Que estaba el rookie Rude boy Y toda esa vaina Da Crew Que fue un disco Que vendió mucho Papi, tú vendías Creo que vendió 60 mil copias En Panamá Tú sabías que 60 mil copias Las mandabas a Colombia Te quedaban Te salías al final del día Tú vendías en 12 el disco Te quedaban 7 dólares Le pagaban 300 Los artistas por grabar Rookie era el que más Cobraba en esos tiempos Mil, ponle Unos rines En esos tiempos Al final del día Si tú vendes 60 mil copias Y te quedan 7 dólares ¿Cuánto es? Papi, ya tú sabías Cuánto había Ahorita 7 por 60 mil Haga los números Yo no me he perdido De esa vaina Que me tiene bombardeado Este man Que no sé ni quién No me pida mucho ahorita Pero al final del día Bro La industria cambió Para bien Y también Siento yo que para mal Porque antes Para ser artista Para ser artista ¿Cuántos artistas Habían antes? Papi, de Colombia Que tú puedes mencionar De Colombia O de Costa Rica Eran poco Papi, ahorita Todo el mundo es artista Los youtubers son artistas Los influencers son artistas Los youtubers son artistas Los djs son artistas Los tiktokers son artistas Oiga la vara 7 por 60 mil Son 420 mil Yo sabía que era eso Porque 420 es nuestro número Es que eso es la vara Con, con, con Viste como el destino Ya te está marcando Pero, pero Es que todo Los números cuentan Es que recuerde Algo más reciente Lo que pasó en Estados Unidos Con XXX Tentación Cuando es el Mike Mike vendió 60 mil Pero de 60 mil Era de él La cantidad Lo que él ganó Ahí El Mike superó Un montón de gente En plata Que estaban Que estaban firmados Con las disqueras grandes Y te digo yo Que yo estuve ya en disquera Todo el tiempo Y ahorita Por fin soy independiente ¿Cuántos años Estaban en disquera? Papi, desde el 2008 Desde tus ojos no me ven Y siempre hubo problemas No, no, no Lo que pasa es que Yo empecé Había gente Si tú tienes un buen equipo Dentro de la disquera Que confían en ti Va a haber presupuesto Va a haber todo eso Y como te dije Todavía se vendían Un poco de disco Entonces había más Ahorita tampoco Le puedes pedir a la disquera Mucho porque también Tengo artistas Y es difícil Es difícil porque ahorita Antes tú sabías Tú decías bro Esta canción va a salir mañana Y la canción dice Chu, 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 pam, pam, pam Vamos a meterle tanto en radio Tenemos presupuesto La canción tú la ponías Y que tú escuchabas 15 años atrás Radio Tú estabas en tu trabajo Radio Y tú cambiabas la emisora Que qué porquería canción Y la otra estaba sonando Esta, chu, 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 pum, cambiaba Llegabas a la casa Y dices Voy a ver canales de televisión En TV y tal, vaina Y de repente, HTV Chu, 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 chu Papi, le metías la canción a la gente Porque no había opción ¿Qué pasa ahora? Los programados ¿Qué pasa ahora? Papi, ya la gente tiene el poder Ellos dicen No, la gente pone lo que ellos quieren escuchar Lo que quieran Entonces, ¿cómo tú haces Cuando salen 50 mil canciones Para poner tu canción Que es súper buena Mejor que cualquiera que esté saliendo Al frente de eso? No se puede Es difícil, es difícil Hay que pagar Es más grande Es más grande el presupuesto Sí, total Y eso no te garantiza Ahora que le vaya a gustar Exacto Porque tú puedes ver el mensaje De que escucha lo nuevo Y yo en Montana en Spotify El banner Pero eso no significa Que lo vas a ver Papi, él no es Bad Bunny En My Town ¿Por qué? Y la canción está cabrona Sí, sí Tú dices Déjame darle Entonces, no te garantiza Hay personas que ¿Cuántas vistas tienen? No, exacto Van directo a ver Antes de apretar Play ¿Cuántas vistas tienen? Ah, tiene Ejemplo 10 mil Entonces, ahora Y le ponen el Play Entonces, ¿qué pasa? Ahora Ya no es lo mismo Que antes que podías controlar eso Tú agarrabas Por eso había tantos artistas Exitosos Porque al final La disquera decía Tengo un presupuesto Este es el próximo artista En un bar Agarraban ese pelado Ven acá Vamos a hacerte el disco Con Kiki Santander Esto va a ser un palo ¡Bum! Vamos a meterle ¡Bum! Se lo va a comer todo el mundo Se lo va a comer todo el mundo Pero adivina Ahorita tú agarras a un artista nuevo Y puedes ser el más cabrón del mundo Con la canción más cabrón del mundo Pero si tú no tienes Un presupuesto de 70 Bastante 70 Para decirte que nada más Te vas digital Y par de propensiones Papi Vas a esperanzarte Al TikTok Pero yo creo que 70 Es la entrada Es solo como para Para No Touch Touch a little bit Porque un mercado como Solo como para Para decir Aquí estoy Aquí estoy Pero no para Para decir que aquí estoy Y como tú le dices A un empresario Necesito 70 para este artista nuevo Porque tiene una canción muy cabrona ¿Cuándo va a ser el retorno? No sabemos Puede ser que sí Puede ser que no Y necesitamos Tres canciones pegadas Para que él pueda empezar a hacer show ¿A cuánto? A dos mil A tres mil Entonces más dice 70 Yo no lo haría Esto Yo siendo el Yo no lo haría Como negocio no No es Entonces qué pasa Tienes que tener un man Que tenga el gusto La visión Entonces por ejemplo Esperanzarte un TikTok Que alguna persona Un futbolista Que tú tengas de pana Subió al TikTok Y la canción se fue viral Pero cabrón Tú no puedes manejar un negocio Pensando que se va a pegar un TikTok Amad Santo que Es que Voy a volver a decirte algo La canción La canción De nosotros Que llegó Que era Caribe Que llegó a Fortnite Fue Iron Play El Mike Entonces si hubo una influencia En Game O sea hablando de eso Fue un gamer Fue un influencer De España Uno de los Influencers de gamers Más grandes que hay Que es Iron Play Que yo ni sabía Quién era la verdad Nada más llegaron Un punto pronto Se explota mi teléfono Mi hijo El que usted vio ahí ahora Me dice Iron Play Acaba de postear su música Y después de ahí Otra persona Lo puso a postear Llegó a Fortnite Y fue esa canción Que se movió de esa forma Pero Fue suerte otra vez Es suerte Entonces como tú Haces un negocio De la música Con suerte Para cualquier empresario No importa también Y pasa mucho Porque yo he visto Muchas personas Que yo sé Que alguien lo está apoyando De durosa procedencia Normal Pero si tú lo haces Y tienes un buen equipo Lo logras Porque la mayoría No voy a nombrar artistas Pero la mayoría De los artistas Que están en vainas Hay algo ahí Es decir Y llegaron Y llegaron ahí con eso Y supieron hacer las vainas De una manera Que bueno Pues nadie se enteró Después el man se fue Pum 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 Hicieron su negocio Porque es muy difícil Y pagaron impuestos Y pasa de esa manera Porque cualquier empresario Normal que hace construcción Dice papi Yo hago esta casa Voy a hacer una barriada Voy a comprar este terreno Papi Puedo perder tanto Porque la industria Puede cambiar el hierro Y todo eso Pero me voy a ganar 200 mil dólares menos Pero tú ahorita En este instante Imposible En este Es una lotería Es una lotería En este instante Bro Tú no sabes Tú vas a estar bien Es una lotería Agua con azúcar En este instante Bro Tú no sabes Papi Tú puedes tener El mejor talento Del mundo El talento Ya no es nada No es nada El talento no es nada Ahorita mismo Si tú vas a sacar Una canción Y yo digo Mañana sale mi canción Está muy cabrón A mi gente Pelaito ni siquiera Va a ver Pero si yo digo ¿Sabes qué? La industria De Costa Rica Nos sirve Y usted agarra En este pedacito Y pum Esto es tu preview Madre 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 Por Dios Cabrón 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 ¿Cómo tú vas a hacer esto? Y de repente Eso se llama Clickbait Mi gente Ve cómo se creen Todos los que están en las redes Lo nuevo con Toledo Mañana Papi Nos fuimos Pero si yo digo Viene una canción con Toledo Mi gente Espérensela El próximo Es que negativismo Se vende más rápido Si usted analiza ¿Por qué Los programas de televisión Venden ese clip Que son Telenoticias En todos los países La noticia La noticia Venden negativismo Total 24 horas ¿Tú no has visto Las portadas de los periódicos? Decapitado mañana Y abajo La modelo número uno Cabrón Tú ves decapit Es lo que Yo lo veo por la modelo Exacto Y no la cerveza Pero si tú pones Por ejemplo Ahí La industria La industria está Por supuesto Es que esta cerveza Yo te estoy diciendo Que te estoy ayudando Pásame acá Mis 20 palos Te estoy ayudando Porque no te quiten El patrocínio Pero eso Estamos en ese mundo Pero qué hacemos nosotros Que somos veteranos Papi Tenemos que adaptarnos Es decir Sin perder nuestra esencia Por ejemplo Yo Que soy un man más clean Que nunca he fumado Una de esas vainas Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya lo digo Tengo que estar aquí Pero hay un montón De gente Que se ha sentado ahí Y no fuman Ni toman Exacto Está quebrando Pero Es lo que tienes Que hacer en el momento Yo no haría controversia Porque mi música Es más pop Pero todos los peladitos Que vienen ahorita Puedes tener el mejor talento Y esto es un mensaje Para todos los pelados Si tú Tienes talento Y todo eso Pero si tú no tienes Un engagement Una conexión Con tus fans Bro Eso es Decirle a un empresario Que meta toda la plata En el mundo Póndete al frente Y eso es muy difícil En una red Tienes que empezar A crear esa conexión Conexión Y si la juntas Con buena música Va a pasar en algún momento Pero si no No Y la palabra La palabra Que el más acaba de decir Que es Engagement ¿Cómo se dice en español? El gancho La conexión La conexión Con la gente Si no tiene eso Con su gente Con su gente Es decir Gente que vea Esos son los fans Cuando usted puede conectar Pero acaba de decir algo También que es clave En algún momento La gente quiere resultados inmediatos No funciona así la vida Hay que darle Hay que darle Son muy pocos Que tienen eso En el mundo Que tienen engagement Son muy pocos Estamos hablando Para mí Menos del 1% El resultado inmediato No lo que pasa es que eso es Con tiempo Y creando tu fan base Pero tienes que demostrar Los peladitos Si tú vas a venir ahorita A cantarme como My Tower Que es la mayoría De las cosas que a mí Me mandan Por ejemplo A mi privado Me mandan Papi soy compositor Y me mandan una canción Que suena a My Tower La gente quiere escuchar A My Tower No va a escuchar A Pepe Le Pew Que viene sonando A My Tower Buenísimo Eso es lo que yo Le estaba diciendo El otro día Hay un montón de personas Que quieren sonar Como My Tower O que quieren sonar Como Terry Yankee Para qué van a escuchar El mic que suena como Si existe el original Total Entonces qué pasa Chucha Pero no me dejaste Toma la misma Está buena esa cerveza Qué pasa al final Bro En esto ya es llamar La atención De alguna manera Por eso tú ves En todos los comunicados No hagas estas 5 Cosas Y ahí tú dices Uy voy a verla Entonces te dicen Hace estas 5 cosas Y ahí tú dices Me entiendes Entonces qué pasa Un peladito Si te manda Tienes la oportunidad De mandarle a Toledo Papi tengo una canción Bien cabrona Y cuando la escuchas Suena a cualquier artista Tú dices papi La gente va a querer Escuchar a ese artista Pero de repente Tú escuchas la voz del tipo O el tipo se viste muy loco O el tipo es gay O el tipo es esto Eso llama la atención Eres diferente A todo lo que está pasando Cuesta más Pero tú no te puedes ir Con la misma corriente Que está pasando Porque ya eso existe Cuando tú haces una canción Pensando en el artista Quevedo Que está pegado ¿Quién te digo ahorita Nuevo que tú digas Bueno Eso llama la atención John Mico John Mico Papi Eso es algo que llama Mucho la atención Ajá Entonces las otras Por cómo es ella Como artista Por cómo es ella Todo lo que vende ¿Sabes? Pero al final del día Si van a salir 5 John Mico Tienen que hacer algo distinto Porque ya eso Ya la tipa explotó eso Y eso es lo que estaba diciendo Para los pelados nuevos Que eso es muy importante Que yo quiero dejar claro Pelados nuevos tienen que Atreverse a hacer cosas distintas Ajá Si ustedes hacen cosas distintas Va a llamar la atención Si ustedes siguen haciendo lo mismo Claro uno empieza copiando Yo empecé copiando a Vico Sí me gustaba mucho Vico Sí Pero después va encontrándote Bueno que acabas de decir eso Un día de esos John Mico pasó atrás No pero es que iba rápido por un lugar Ya yo vi la vuelta Sí ya la viste Iba rápido por un lugar Y tú sacas No se dio cuenta que estaba Vico No se dio cuenta Porque tú Tú vas Enfocado Una peladita que tiene tanta ¿Qué pasó? Pasó al frente de Vico Sí Vico Sí estaba dando una entrevista Y ella pasó atrás Alguien se choteó a Vico Sí un artista anterior Pero ella pasó recto Con su equipo Pero qué pasa Imagínate una peladita Que Juan Papi Cuánta gente ¿Tú crees que esa mano No sabe quién es Vico Sí Yo sí Claro que lo vas a ver Son bodicuas No papi Ella debe saberlo Y lo que pasa Es que cuando tú vas con tu equipo Y la mano tiene tantas cosas que hacer Que capaz que dice Papi Vamos cinco minutos Y de aquí tiene que ir El equipo la llevó directo ¿Me entiendes? Está con su equipo La manta de su mood ¿Me entiendes? Y capaz que no lo vio O sea Esa persona tiene que De ahí salir en un avión privado Para tal lado Vico sí es Vico sí es un referente para todos ¿Vico sí es un referente? Papi Vico sí para mí fue O sea Yo Cuando a mí me dijeron Que no es mi audición Yo cante un chanteo de él Cinco cinco Ah bueno Yo no sé cuántos años Tendrá la hija audita Esa es una rica Oye cinco de septiembre No, no Yo no sé cuántos tiene Pero sí El cinco de septiembre John Mico pasó No me saludó Ok, Joey ¿Cuántos años tiene usted? ¿Lo quiere decir o no? Por la gente que me conoce Pero Este que es Gara bien Es cuarto piso Cuarto piso Cuarto piso Solo porque sabe mi carrera Sí Por eso estoy escuchando Su carrera No parece Ok, cuarto piso Entonces ¡Pum! ¡Ojo! Hay algo que hay que decir Hay algo que hay que decir Que la gente tal vez No lo analiza Pero también en factoría Metieron al hombre Que tenía cuadros Y físico Y también Demostró que cantaba ¿Verdad? Yo La primera canción Que compuse Para la factoría Que yo no sabía Que componía Fue una que se llamaba Como me duele Que casualmente Hace poco tiempo Porque yo dejé la factoría Dejé el contacto y todo Yo pensé que la canción No había funcionado Papi Y ahorita tuve de gira Condenfra Y en todos los lugares De Estados Unidos Que la cantaba Papi La cantaban Pero a pulmón Y decía ¡Wow! Yo estaba allá Cuando ustedes andaban Desde allá ¿Tú todavía? Sí, ahora en verano ¿Y por qué no llegaste? Porque yo tenía Mis propios Me di cuenta Porque ahí estaba Junia Junia me llamó ¡Oye! No sé qué dijo Junia Pero Sí, pero me dijeron Está llenando Todo la olla Usted sabe que Junia Primera vez que yo conocí A Junia Fue en la casa de Wantan En Tibás Y este Mike Salió hablando Y yo Este Mike Que está hablando Porque no lo entiendo Absolutamente Junia fue el primero Mañón, mañón Mañón Mañón, mañón Mañón Él fue el primero Que me dio la oportunidad Así para estar Me llevaba a los chocos Yo apuñaleé Yo apuñaleé A Junia, madre Con un tenedor No Sí, porque es que A un gordo No sé No puede meterse Con el plato No mete su tenedor Y el madre metió Chatea, agarrale Salchichón Y ese madre Era las 3, 4 de la mañana Con el pintito Usted sabe como es Un saludo ahí Para Junia Ranks Y para ahí Me dé 20 dólares Hijueputa Cuando lo veo Los cobro Mañón Sorry, mañón Pero te voy a mandar Un saludo ¿Recuerda cuando Junia Salió en la vara De Burger King? Ay, 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 ay Es un comercial aquí Mañón, yo no comí Burger King Después de ver Esa vara, bro Sorry, mañón Qué mal parido No, pero lo peor Es que se lo dijimos Saludos, Junia Esto es algo, güey No, Junia es un hermano Sí, claro Estuvimos en casa de él Nos cocinó Y eso no es normal Sí, sí O sea, es familia Sí, no, Junia Junia, ¿sabes? Yo le dije, mañón Junia Se operó la nariz Y hago yo Se ve fuck igual Y hace el mañón Tú tienes huevo Para hablar de feo Mañón Una pregunta Así Bueno, son dos en uno ¿Qué fue lo mejor Y lo peor Que usted experimentó Con una disquera? Lo mejor Y lo peor Lo mejor es cuando estás En el momento en que Sabes Creen en ti Tienes un buen equipo Porque de acuerdo Que la disquera También va cambiando Es como Como, sabes A veces vienen Presidentes nuevos Y toda la vuelta Entonces Yo creo que cuando Dicen la verdad Es decir Esta canción Vamos a suener Al dembow Y era presidente Duque Que era panamí Y me dijo Papi, eso es un palo Cuando yo se la mandé Me dice Papi Yo había hecho Ahí DJ Cántame un pedacito Lo supe porque Tú eres como yo Te gusta bailar Cuando suena el dembow La noche está buena Y bailando contigo Se pone mejor Eso fue un palo Entonces Yo no trato De hacer eso Solo en tarima Cuando yo no puedo Ya los tonos Entonces estoy hasta La tusa Cuando yo no sé Que va Eso nos foco Pero sí Mira papi Eso va Vamos a meterle plata Es uno de sus palos Más grandes Entonces te dicen Vamos a meterle Eso va con todo Y tú ves El resultado Una vez Muchas veces Dicen Sí, te marean Cuando ya tú tienes Presidentes Te marean Agarran Te marean Y tú dices Sí, viene con todo No te preocupes Es como para dejarte tranquilo Un momento Y que no jodas más Ahí es donde tú empiezas a ver Como que dices Wow, no estoy bien Entonces por ejemplo Ahora sin tar En disqueras tienes más libertad Pero también es mucho más compromiso Tienes que tener un buen equipo Las disqueras hoy están firmando A cuanto a TikToker Las disqueras están firmando éxitos Y está bien Porque antes no tenían esa medida Antes tenían que apostar por algo nuevo Sí, ellos creaban estrellas Creaban estrellas Ahora dices ¿Cuál es el que está Hay la canción viral Esta era un movimiento No, pero suave Hay unos que los están firmando Sin ser cantantes Si tienen un movimiento en Tik Tok Los firman Para tratar de hacerlo Pero ¿Qué pasa con Es una ley De vida y entiéndanla Si tú eres Tik Toker Y quieres ser artista Y que te la den Porque puedes ser artista Todo el mundo puede ser artista Pero que te la den Y tener éxito Tu talento Tiene que ser más fuerte Que el talento Y la importancia Que tú tienes en Tik Tok Si tú eres un artista Si tú eres un actor de televisión Guapo Tu flow Yo no sé Pero yo no puedo decir Que otro hombre es guapo Pero está bien No, eso es seguridad Pero ponle que Papi, eso es seguridad Eso es seguridad Ok Pero si el man es guapo Papi Tu talento tiene que Ser más grande Que lo guapo que tú eres Para que te la den Porque no puede ser Más o menos por ahí Que digan No papi, no va a pasar Ok Entonces si tú eres Tik Toker Tu talento tiene que ser Súper cabrón Para que la gente diga Es Tik Toker Pero es más cabrón Y eso es bien difícil La gente dice Hoy la música es desechable Yo creo que no El odio hoy es desechable La gente hoy Cambia de música Nada más Ya eso no lo queda escuchar Escucho algo más Porque tienes mucha información En el mismo tiempo ¿Qué pasa? Un peladito tú le enseñas Una canción ahorita Y es de moda por un mes Si yo te digo te boté Te boté El remix Ajá ¿Hace cuánto tú tiempo Sientes que fue esa canción? Fue hace un montón Claro Pero se sigue sonando fuerte Sí, pero vamos a decir ¿Tú sientes que eso pasó Ya 10 años? No Como 5, 6 Sí Pero lo que pasa Es que antes Las canciones Por ejemplo Cuando se convirtió En un éxito papi La vida loca De Ricky Martin Ajá Papi eso lo escuchaba 2, 3 años seguido Te cabreaba ¿Y tú qué pasa? Cuando se sacaba un disco Usted tenía una canción Que te iba a durar 2, 3 años Bueno Aquí en Costa Rica Te boté Madre Todavía suenan los Entiendo que sí Pero ya la sientes Es parte del set Ya Sí, pero si tú escuchas Te boté Y la comparas con Marte de Galería del Rookie Tú sientes que están Y las ponen en la discoteca Van a tener Contemporáneas Sí Pero qué pasa Ahorita las canciones Ahorita que se convierten En éxito bro Ya en un año O en tres meses Te digo esta Clara Solo menchos Que no sea Roots Escucha esto Roots no muere Escúchame esto En un nicho En un nicho No en todo el mundo Sí, exactamente En un nicho Te vas a gambar nicho Vamos a hablar de mainstream Vamos a hablar de mainstream ¿Me entiendes? AM De Neo García Canción número uno Del mundo Número uno del mundo Ya pasó ¿Cuántas veces Tú la has escuchado En los últimos Seis meses? Ya pasó Canción número uno Del mundo Antes una canción De número uno Del mundo Como One, two, three, four, five Everybody Papi Eso se mantenía A little bit of Monica In my life A little bit of Papi Mambo No podemos No, no podemos ser Mambo number five Somos puro viejo Aquí no podemos ser Reperente No podemos ser Reperente Él es joven Él es joven DJ joven Yo conozco eso Pero es DJ Ese más se ve más viejo Que yo Calla la verga Yo soy DJ Y ayer puse eso ¿Y cuántos años Tú tienes? 29 No, ya No, eso es un viejo Yo juraba Que tenía como 23 Ya Está fuck DJ pollo Yo tengo Ah, ok Madre Póngase allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo voy a contraatacarme Ay, a la verga Los dos están así, ¿verdad? No, pero esto Yo lo hago Para divertirme Para divertirme Pero es eso, bro Imagínate Una canción Número uno del mundo En esos tiempos, papá Eso era un clásico Que ahorita lo siguen poniendo Pero imagínate AM de Nido García Que lo respeto mucho Que el man tiene mucho talento Y no es la culpa de él Es la culpa de cómo está la industria La canción fue número uno del mundo Y a los dos meses Ella tenía que sacar otra Porque si no Entonces ella aburría Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa Las canciones no se terminan de cuajar La música Las canciones Son como una novia Tú tienes una novia dos meses ¿Qué vas a recordar? Un par de vainitas que pasaron La llevaste por ahí No se la presentaste Menos polvos Sí, ajá Pero no se la llevaste a tu mamá Pero cuando tú tienes Una novia de dos años Ya fue donde es tu papá Ya fueron de viaje Hay más recuerdos Hay más recuerdos Entonces, ¿qué pasa? Las músicas de ahorita son Son novias de dos meses Que es chévere La recuerdas bien La campana La campana Esa campana Es cuando usted dice una gema Una gema La jewel Se dice algo como Lo que estoy diciendo Es de verdad Escuche Escuche Una lección Una lección Cuenta ahorita Porque me estoy orinando Y no da la risa Vaya cagüe Vaya cagüe No, cuenta el tiempo Cabrón No ponga ahora Vamos a pensar que yo fui allá Vamos a ver el baño La coño Se comió un monster pizza And the man Get sheets Va, vale Pausa ahí un rato Más bien Aquí está grabando ¿Verdad? Bueno This is the commercial time For los gordos Saludos para Rack9 Por la misma hora Que estamos tomando Cerveza Whisquito Acachete Saludos para Roosevelt United Para todas las personas Que andan buscando los merch Sí, sí, aquí Un saludo para Monster Pizza Que son los maes Que tienen los mejores Fucking De los mejores Fucking pizzas Del universo Si me gusta Un saludo también para Raw Porque Pizzo Lo cuma Y enrola En Raw Que son los mejores Ahí está el rato Monster Pizza Más ¿Quién más? Un saludo para Vapemanía Porque todas las personas Que andan buscando Los que andan vapeando Y quieren los mejores Sabores que hay Al mejor precio Con la calidad Es Vapemanía Vape manía Más Usted sabe Porque cuando usted Ve que los Los invitados Quieren ir a orinar Es por las birras Más Por eso yo no tomo birra En ocasiones así ¿Me entiendes? Para mantener El whisky adentro Pa Pausa Es igual Cuando uno va al bar Los gordos pack Los gordos pack Mejor siéntese usted Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Aquí Aquí ¿Cómo está la promo De Monster Pizza? Siéntese ahí O sea quítese Carapichas ¿Está comiendo Monster? Dele ¿Qué está comiendo? Esta ¿Cuál es el Monster Pack? El Monster Pack Está comiéndose un Monster Ahí Pausa Pizza Jumbo Pizza Jumbo ¿Qué? Pizza Jumbo Pizza Jumbo Ajá Express Ajá Casio C2.5 Ajá Llame ya Llame ya Llame ya ¿Qué o sea un toque? Pizza Jumbo Pizza Jumbo Express Y Fresco Ese es el Gordos Pack El Combo A un precio Súper accesible Para toda su familia Cuarenta Cinco Dos Tres mil Cuarenta Cinco Dos Tres mil Bueno ya Ya regresó Ya regresó El artista Que andaba cagando Soltando bombas Soltando bombas No No se preocupe Eso es súper natural Todo el mundo caga Todo el mundo caga Y el que no caga No es humano Pero Es la verdad ¿Cómo seguiste? Sí, yo seguí Ah, güey Estamos en live Yo vine de una cerveza En la cerveza No se preocupe Andaba cagando Pero por lo menos en mi baño Existe Baby Wipes ¿Por qué? Porque le gusta chupar culo Eso es la verdad O sea, para la gente Que tiene toallitas humeas Chupan culo Hay que estar listos A todo momento Vean la sonrisa de mi roco ¿Qué conoces, verdad? ¿Usted conoce? ¿Usted conoce, May? No, usted es Disney Sorry, May Yo soy Dini Pero me pregunta Pásame el whisky ¿Has chupado culo Alguna vez en su vida? Verga No diga verga antes Verga no Verga no O sea, siguiente pregunta Bueno Antes de que fuiste al baño Yo dije Una cosa positiva De la disquera Que fue Cuando ya le metan Y le meten el monstruo La negativa Pausa La máquina detrás de esa canción Para hacer la canción Que es Y lo negativo De un Record label Mayor Mainstream Record label Warner Es cuando Es cuando Es que tienen Muchos artistas Entonces cuando están Las prioridades Tú eres Los presupuestos Van a ser más bajos Y vas a buscar eso Entonces ¿Qué pasa? En la industria Que estamos Es bien difícil Porque si al final del día No hay una inversión correcta Pero estás esperanzado Con un contrato En el cual Tú tienes un 20% De la regalía A los 80% Se lo llevan ellos Tú vas a recuperar Es decir Ese 20% Lo ves Cuando recuperas No es que el 20% Lo vas a ver ahorita Es decir Si tú Se te dieron Una inversión De 100 mil dólares Pero no se ha recuperado Tú nunca vas a ver Tu regalía Hasta después De los 100 mil dólares Después de los 100 mil dólares Hasta que recuperaron Sin inversión Entonces Tú tienes que pagar Tu propia cosa Y al final del día El máster no es tuyo La mayoría Las personas Ni hacen eso El máster no es tuyo Entiendes Entonces al final del día Tú dices Te estoy pagando una casa La estoy pagando el banco La termino de pagar Pero no es mi casa Es del banco Claro Está cabrón Pero También la disquera Si tú estás en el momento correcto Con el equipo correcto Y tienes la canción correcta Vuela y papá Y eso es lo que hace Y mi disquera Por ejemplo Con tus sonos La melodía Hubo ciertas cositas Pero sí se hizo eso El contenido Después de este programa Vamos a hacer Un emprendimiento más nuevo Joey Montana Investments Anybody que necesita Algún tipo de consejo Sobre sus finanzas Contacte a Joey Montana Patrocinado por todos Los patrocinadores Bye Joey Ok ¿Usted siempre fue Un artista Que quería saber Del negocio O eso usted tuvo Que aprender Después de la factoría Claro Después de ahí Usted ya Nosotros ganamos Con la factoría Empezamos ganando 300 dólares Eso es lo que ganamos Nosotros Por show 300 300 dólares por show Después subimos A 500 ¿Cuántos eran ustedes? Cuatro Cuatro Entonces 300 por fupa Después 500 por fupa Y después llegamos A 500 llegamos Nayo Nayo Pero Pero Nayo hacía la inversión Igual Nayo Sí bro Pero nosotros por ejemplo El máster Me dio una once de marihuana El máster no era de nosotros Sí claro Nada Ni un solo porcentaje del máster ¿Me entiendes? Pero ¿Cómo te digo? Se no resolvía regalías después Ok Recibimos Eh llegaron 2000 dólares Y claro Tú no veías regalías Tú estabas contento Pero No es culpa Si no hubiera sido por nada Yo bro Yo me pongo a ver Tú siempre de las cosas malas Tienes que ver lo bueno Me costó 25 mil dólares Salíme el día Papi eso es lo que yo cobraba Cobro en Panamá Por un show En Panamá Afuera cobro más Pero en Panamá Que es bien difícil cobrar Eso es lo que yo cobro Pero si no hubiera sido por nada Yo bro Yo hubiera estado en fisioterapia Y cargando café con mi papá Entonces yo digo papi Me costó 25 Y ahora lo cobro por show Ok Y si no hubiera pasado eso Pero yo no hubiera No hubiera empezado A prenderte el insulto O sea Se ocupaba Nayo Para el primer paso Voy a decir algo Voy a decir algo Porque al final La gente no entiende El papel De los que están Detrás del equipo De trabajo De un artista Claro Escuche bien Gonín Ok ¿Qué es lo que pasa aquí? Normalmente Los artistas No son legales Y leales Como Joey Pero yo creo Que no entienden Es que es diferente Entender el empresario Ok Vamos a ver No viéndolo como artista Yo lo entendí después Cuando tuve artista Yo dije Wow Con razón tu cubras El 50% De los shows Claro Con razón Porque cuando te toca Y no Y en esos tiempos Era más fácil Como te digo Radio y televisión Ya Pero ahorita Ahí está mi socia Nosotros estamos frustrados Porque tu dices Veja Hacemos la inversión Tenemos al artista Y nada pasa Pero Tu tiras Y tiras Y tiras Y ya las inversiones No son cada 6 meses Son cada mes Entonces tu dices Ok Quiero apostarle esta canción Pero le apuesto 24 a un video O ponle que 14 Ya los videos no son tan importantes Pero ponle Porque como un artista nuevo Y tu quieres que se venga Otra categoría Sube ¿Y quién te dice Que la canción va a pegar? Nadie Y va a recuperar Es una lotería Nadie Y ojo Estás compitiendo Con tus 50 mil Hijo de puta Suave Suave El 80% Los proyectos No funcionan No funcionan ¿Cuánto porcentaje? El 80% Creo que más No funcionan Cuidado que más Creo que más Cuidado que más Porque cuántos artistas nuevos Salieron este año Pueden irme a un artista Revelación este año John Mico ¿Qué más? Es de este año La Bella Cat La que? Bella Cat O sea Todo el mundo está dando Pum Pum aquí Pum Mico Bella Cat Bueno De Panamá Pero vamos así Saca eso Pero Peso Pluma salió Pero además lleva más tiempo Haciendo su No, no Este año Este año fue como El boom Pero vamos así Saca cuenta Antes tú ¿Sabes? Antes salían muchos artistas Y tenían éxito Porque controlabas eso Radio y televisión Ya no se controla eso Ahora tienes que hacer Que esa persona ¿Cómo tú haces Que esa persona Cuando tienes TikTok Cuando tienes Instagram Cuando tienes Reels Ese peladito está así ¿Ves? ¿Cómo yo canto esa atención Ese peladito? Claro, claro Es muy difícil Por más canción buena que tenga Y póngase Y usted está Bueno, por lo menos Yo estoy viejo Entonces Yo No me quedo ahí mucho tiempo No Yo Tú no Y los chamacos son No tienen tanta atención Como la Como la que tienes tú ¿Usted me entiende? Yo hago así Ah, ah, no Ah Y tiene que ser algún estupidez No, pero Pero es que Que me hace reír Que me quedo y lo vuelvo a ver Ok, si usted quiere Si usted quiere llegar A una masa de personas May Hoy en día No papi Es un trabajo Pero digo yo Es una vara de esos Pero si usted Empieza a crear su nicho Su nicho Y va llegando a eso Pero para crear un nicho Tiene que llamar la atención Que diga Oye, ¿sabes? Algo tiene que llamar la atención ¿Tú crees que la gente No está cabreada del reggaetón? Hay mucha gente cabreada del reggaetón Porque dice Es lo que estoy escuchando ¿Usted está cabreado del reggaetón? Yo no Nunca Nunca Porque los que lo dicen son viejos No No papi Mira, vine a México Papi, en México Hay un nicho Solamente para rock Un nicho Ahí está Santa Fe Clan Canta reggaetón Pero creo que en todos los países Exacto Pero en México es diferente Pero te digo Siempre hay oportunidad De hacer algo diferente Porque si tú vas a hacer reggaetón Tú tienes que ser bien cabrón Para sonar totalmente distinto A todo Ser reggaetón Cambia tu voz Sí Pero tienes que hacer algo diferente Y decir algo diferente Total distinto O vestirte diferente Tienes que hacer algo distinto Porque ya hay mucho Entonces Vas a hacer reggaetón Dale A mejor No sé Afro Es la afro que está Mézclalo con algo Suena diferente Suena distinto Adelántate a lo que va a pasar Porque si no bro Vas a caer en ese círculo Y ese bonchado de gente Que cuando tú lo escuchas bro Me mandan canciones Lo mani que Salió de la discoteca Fumó marihuana Y que le gusta el perro Todo el mundo está diciendo lo mismo Yo digo bro Déjame escuchar No puede Ese man cagarse Oiga Oiga esto No es cagarse La realidad La realidad man Si eso lo dice White Towers en el momento Va a pegar Porque White Towers Ya hizo el trabajo Para sonar distinto Mira la voz de White Towers Tiene su punchline Tiene sus canciones comerciales El man ya hizo el trabajo Él dice eso Eladio ¿Qué te parece? Un asesino Un asesino Y también le costó mucho Y Eladio inició haciendo Para dos días Total Pero ahorita eso ¿En serio? Sí Lo sabía yo Sí ¿De dónde? Monster Pizza Yo quiero ¿Usted quiere man? Quiero pero no No en cámara No 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 Monster Pizza Le mandamos saludos a Monster Pizza No es por la vaina Sino que Sino que Estás de hierro Viene un video La otra de la vaina Si no va a salir Como perro Después de eso sí De la noche me voy a Te envalo Pero Ya con un par de cerveza más Y me envuelvo a meter Un par de pizza más Ok Entonces Entonces Mr. Joey Major ¿Tú quieres? O minor Buena Buenísimo Monster Pizza Está sola Joey Major Major O minor Espere Ahorita en este En este momento Es esta época De su vida Independiente Independiente Ni minor Ni eso Pero si me toca ir a una de izquierda Voy a una minor Que me dé un buen adelanto Y ya Pero vamos a decir ya No me voy a la major El major Si usted tiene How do you say Leverage Equilibrio En la vara Si usted no es un don nadie Y lo quieren firmar Entonces te van a Te van a llevar todo Porque usted no tiene Ahí anda aprovecha Ahí anda aprovecha Y pides un buen adelanto Que tú digas Bueno Me metí una de izquierda Me quitaron esto Pero tengo un adelanto Pero tienes que estar en ese punto Pero por eso Si el negocio está bien Entonces disquera Todo bien Pero si el negocio Están de acuerdo Es que cuando no están de acuerdo Lo más firman de una vez Y después no saben Lo que firmaron Porque no lo leyeron Y después dicen La disquera Me está enculeando ¿Cómo va a estar enculeando? Yo creo Yo creo Yo creo que parte De la lección De este programa Hoy es Lea Entienda Lo que usted está firmando Total Y si es Y si es pagar Unos 200 dólares Para un abogado O algo así Para que él pueda Asesorar O algo Hágalo Y otra Entiendan Que a veces Hay que Hay que sufrirla Total Hay un derecho de piso Es que si no Se da así bro Se te da muy fácil Y ahí es donde Tú haces los errores Y el artista Como te decía El artista ahorita Como el artista ahorita Ya tú lo ves Que el artista puede grabar video Edita su misma vaina El artista produce Eso no se veía antes ¿Me entiendes? Si se veía Conmigo Pero Hasta ahora La gente está haciendo Lo que está haciendo antes Ay, ay, ay Pero bueno Tú tienes que echarlo ahí Porque yo era único En ese tiempo Estamos hablando Hace 15 años Estoy editando Grabando Haciendo Escribiendo Y toda la hora Desde hace 15 años Fue que ahora Que la gente Y ahí se acomodaron Al ritmo mío Pero vámonos ¿Y qué hiciste más bro? ¿Qué? ¿Con qué? ¿En qué fallaste? Disculpe Disculpe Es que todo es una Es el rol Y el mensaje No, yo estoy que Para nada Lo que estoy haciendo Vamos a ir a este man Yo no tengo nada Eso es lo que se necesitaba Toledo, Toledo Se lleva toda la plata Es que el contrato Se van a medias Se van a medias Es un mengin galetador Tres, dos, uno Papi Papi De esa gente No había mucho bro De esa gente Era muy poco Era muy poco El peladito Sí, hace todo Exactamente ¿Sabes cuánto costaba Un estudio en esos tiempos? Un estudio Papi, ahorita tú agarras Ya estamos listos Ya Pero eso es en todo Pero eso es en todo Otra cosa que te voy a decir Muchacho No sé Usted o el empresario Que tiene mucho dinero Hacer estudios Díganos Súper caro Con la SCL Con todas las Eso ya no sirve Eso ya no sirve Tú tienes que Hacerlo en el closet En el closet Con Kea Flow Yo grabé una canción Que está brutal Y la grabé Sin bañero Porque la ropa opaca Todos los rebotes Y por qué tú querías Salir del closet Después de eso Pausa No señor Yo no salgo El closet Esa vara Agarró la puerta Es culazos Te digo algo Te digo algo con eso Es que es igual Vea Soy DJ también Entonces Si usted llega Agréguele otro más Si usted llega Al evento Oiga la vara Y yo no me di cuenta De esto Hasta que me lo Me cogía café también Para las chayotes eran Pero vea la vara Si usted llega Como DJ Para los DJs Que están afuera Que saben como es Si llega con un Controlercito así Pero usted hace Un buen brete Pero esto es así Y llega con un mic Que es como el tamaño De esta mesa ¡Pah! La gente Automáticamente Dice Este es más bravo Porque es lo que Está llevando Aunque el otro DJ Hay que invertir Hay que invertir Mira te voy a hacer Mi primer adelanto Mi primer adelanto Fueron 50 mil dólares Y yo le dije A los manes Todavía mucho más Que el mil ¿En dos mil cuánto? En dos mil ¿En dos mil qué? Dos mil Dos mil ocho Y yo le dije A los manes ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto cuesta un video De Jesse Terrero? Mane que Jesse Jesse Yo le dije Quizás un poco más Me dijeron Un poco mayor Más de cincuenta mil Sí En ese momento Yo usa ese adelanto No me lo des No quiero bling bling No quiero carro Vamos a hacer un video Bien cabrón De tus ojos ¿Cuál hizo? Tus ojos no me ven Hicimos ese video En Los Ángeles Que pude haber hecho Un video más barato En cualquier lugar Pero era Los Ángeles Pero cuando saben Salir que Ulises Terrero Y Jesse Terrero Presentan Tus ojos no me ven Es que el nombre Él ya tiene un valor Ahí ya yo cobre Si yo cobraba siete Estoy cobrando diez ¡Bam! ¿Ya adivina? Muchos manes Tócame la campana La campana yo ahí Bien Cuando yo hice eso ¿Tú sabes cuánto ¿Qué dijo un compañero panameño? Que no Debería mencionarlo Y todo Menciónelo A la hueva No, no un compañero ¡Rolo! No, no No, no No, papi ¡Flecha! No, Flecha mi compa No, Flecha Flecha el que me maneja En Panamá Ajá Sí Van, van No digo para Flecha Va a haber una vidura Era un manager Y el man dijo Papi ¿Qué hizo ese man? Con esa plata Yo hubiera hecho cinco videos Ajá Ah, pero él se cree Que se las sabe todo ¿Adivina? ¿Adivina? Su artista Que para mí Es lo mejor No Es lo mejor que ha dado Su artista nunca cobró más que yo Pudiendo cobrar más que yo Y siendo más grande que yo ¿Por qué? Porque siempre tiene que ver Estoy maquinando Siempre, oye Siempre tiene que ser Cómo te ven En un punto ya O sea, la música es cómo te ven Si tú estás empezando No pidas No te gastes plata en un bling bling Si estás empezando No te gastes plata en un bling bling En esto Que si carro no Pega Cuando tú pegas Depende de donde tú quieras llegar Papi, yo decía El primer carro que yo tuve Yo tenía nada No tenía cero carro Pero yo le dije a mi hermana Yo me voy a comprar una Pathfinder Costaba 37 en ese momento Una encuentra ollas Pathfinder Pathfinder Me iba a comprar una Pathfinder Y yo dije Mi hermano ¿Por qué no Vienes sin carro? Cómprate una almera Que son buenos los almeras Pero decía Es que yo quiero cobrar más Un Nissan Sí, un Nissan Igual Yo le dije Yo quiero cobrar más Entonces yo mismo negociaba En mis shows Entonces si yo hago la reunión Para mis shows Con los managers de Lexington En una almera No es lo mismo que yo llegue A una Pathfinder Y te estoy diciendo Pathfinder No me endeudé En un Lamborghini Pero yo llegaba en algo Que yo sabía que mi precio era ese Claro Eso era en el momento Que quería demostrar Ya después con mi música Yo demostré que yo era bueno Pero ¿Qué pasa con los peladitos ahorita? Sí, tienen que salir con el Bilbin Y todo y toda la vuelta Bro, ahí se están gastando Tú tienes que gastar Ese merchandise Eso que te estás gastando En eso Gástate en el marketing Cuando ya tú estás pegado Date los lujos que tú quieras Porque yo sé que No es lo mismo yo que canto pop A un man que cante Se subieron en el Ambo Y no sé qué vaina Tú tienes que vender tu película Porque estás hablando de eso Yo no ¿Me entiendes? Pero es importante Invertir en tu carrera No todo es para tu show ¿Sabes nada más, Pacho? De todos los artistas Del calibre de este maje No anda bling bling No, vea la hora Yo tampoco Máje, entonces Esta vaina Esta vaina Yo también te vi Yo te vi Bro Chonta Bro Vigo volaba Yo entonces no Vigo casa Papi, esto es lo mío Porque me lo dio mi hija Para que nos llegara Y tiene más valor Que cualquier ocho Este reloj Está aquí Diez dólares En Ross Ahí compré Una masa maleta Just for less Masa maleta Compré en Ross Eso es el chante De los latinos En Estados Yo llego Cuando yo entro a Ross En Miami Vuelvo a ver Y todos son Ticos mexicanos Hondureños Panameños ¿Tú sabes que está más gueto todavía? Burlington Ah, Burlington No, pero Oiga la hora Yo dije que era más gueto Burlington No, pero te digo algo Estamos ahí En un puertorriqueño Era Boricua Y estamos por el mall Un puertorriqueño Boricua No, por el mall Con las bolsas de Ross Bolsas de Ross Y el maestra Usted va a andar ahí En el mall Con esas bolsas Y son productores Súper reconocidos Amigos de nosotros Que produce un montón De artistas Para mí O sea, la diferencia Entre nosotros Por lo menos Yo y Pi Cuando nosotros Compramos ropa Y salió De una ganga Madre Esto normalmente Vale 100 dólares La camisa Pero la conseguimos En 7 dólares En Ross Para mí Es como Estoy celebrando El mundial Porque gasté 7 dólares En algo que vale 100 Ellos No comprarían En Ross Bueno, ok Hay una bronca Más grande Cuando hay que comprar La ropa Que a uno Le queda Ah, no, no En Ross siempre hay En Ross siempre hay En Ross siempre hay Pero, bro, es eso Yo necesito traer Ross a Costa Rica Se caga todo Porque vienen Vainas chéveres Sí Vea Y me parece que Mi compa Compra ahí también Papi Yo cuando viví En Tijuana Que me salí Del grupo De la factoría La vecina de Tijuana Vendía zapatillas Era marca Apolo Papi Yo no tenía plata ¿Qué hice yo? Y era la factoría Ella sabía que yo era De la factoría Yo compré mis zapatillas Apolo Y me iba a jugar Mi basquetbol Con mis zapatillas Apolo Pero yo sabía Que eso no iba a durar Tanto En verdad Sinceramente, bro Yo soy de un campo Yo hice cebolla Papa Ahí no hay manera De ser agrandado Yo prefiero A tu papi O sea, usted es de campo Ninguno de los manes Que están ahí Viven en donde yo vivo Eso sí A mi familia Dije yo quiero vivir En el mejor sector de Panamá Y vivo ahí Yo creo que es la casa Más importante Y tengo muchos bling bling Que son terrenos Bien cabrones Que suben de precio De todos los pocos días Pero, pero, pero Pero, pero Está en la caja fuerte Y hoy vino humilde Son terrenos Papi, terrenos No, terrenos Lotes Ah, terrenos Lotes Yo no sé nada de eso Díselo de bien Vea la vara, mai Es que, es que vea Hay gente que le gusta Gastar su plata En ropa En carros En cadenas Y la vara Y hay otra gente Que le gusta gastar su plata En terreno Te voy a decir una vaina, bro Yo soy de terreno Yo soy de terreno Papi, la persona que son rica Tú ves una persona De verdad millonaria Que tengo varios socios Que son millonarios Ni siquiera se ve la verdad Bro De suerte usan Ralph Lauren De suerte tú ves el caballito ahí No, no, no Hablemos de una vez Ajá Cuando Steve Jobs estaba vivo Papi Suéter negro en jeans Mark Zuckerberg No, no Ni un Gucci No Porque O sea, usted nunca ha visto A Bill Gates Con una cadena aquí Que dice Microsoft, bitch No No, porque lo que pasa Es que ellos no tienen Que demostrar eso Es decir La persona que Pero, pero yo entiendo Eso sí se lo doy a los peladitos Eso es lo que Lo que llama la atención De la gente nueva Si tú eres esto Tiene que tener Pero en el momento indicado No arranques Y lo primero que le quites Es una inversionista Necesita un carro Un apartamento Y bling bling Si tú le pides eso Tú lo que tienes es Cuánto vas a gastar En mi carrera Cuánto vas a hacer De marketing Ya cuando tú te pegás Él está diciendo Lo que nosotros decimos Papi Eso va a llegar solo Va a llegar en su momento Cuando ya tú tengas La plata que te sobre Que ya tú tengas A tu mamá bien A tu familia bien Tú tengas tu carro Tu casa Tu par de cosas Ahí tú usas tu bling bling Sí pero eso es muy diferente Mucha gente Son muy egoístas Y piensan en ellos Antes de su familia Sin pensar Danos a escuelas Te estoy hablando De tu familia Lo más cercano A la que tú Hay contigo Que yo siento Que la mamá y el papá Ya tu hermano Tienen que O lo metes en el club Para que trabajen contigo O tienen que hacerla también ¿Me entiendes? Porque tampoco puedes Acomodar a todo el mundo Pero Lo primero que le tienes Que pedir a un inversionista A una persona Que te va a manejar Sí papi ¿Cómo vamos a hacer Para el marketing? ¿Cómo vamos a tener El presupuesto de esto? Después de eso Créeme que todas las cosas Van a venir ¿Te gustan los bling bling? Lo usas Pide prestado Haz lo que tengas que hacer En el momento Para verte Yo entiendo Porque mucha gente pide ¿Pero vas a decir algo? ¿Quién? Para mí esto vale más Que un bling bling Sí Para mí Yo entiendo Porque nosotros somos gente Que ya venimos De otra vaina Un peladito ahorita dice Ay Y ese man anda con esa vaina De Jamaica De fumador No sé qué Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo más bonito? Pero también depende De la música que tú hagas Las músicas que tú hagas Son músicas que perduran Mucho más tiempo Porque llega una persona Es más reggae roots Esa vibra ya Rasta Mística Pero ¿sabes qué? Cuando usted va con esto Y alguien sabe De lo que ¿Qué es chonta? Lo más Hemos estado Y gente cubana Que está Ya sé No quiere hacer un cambio Babalabo No Esto Esto Ok chonta Es una semilla Es esta semilla Pero si alguien El que conoce Igual que tiene un reloj caro Y si conoce la marca Dice Chucha Cuando es esto Los que conoce Dice Ok Ya estamos hablando Un lenguaje Es diferente Diferente Chonta es el único árbol Del mundo Que es esta semilla Primero que nada No se puede comprar Esto se lo tienen que regalar Es una hora de energía ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hace los poderes Que tiene Me lo voy a decir algo Ok chonta Esas son semillas Que viene de un árbol Que cuando ese árbol Necesita sol Porque digamos Lo sembraron aquí Y no le está llegando sol Es el único árbol del mundo Que se mueve Con toys Para buscar el sol Y eso es donde viene Esta semilla Que se llama chonta Que fue regalado Por algún chamán De allá adentro De ahí ¿Entiendes? Y eso es la vara El limón no se puede comprar Usted puede comprarlo Usted puede comprarlo Pero no tiene El mismo significado Si vienen y te dicen Tome Y me lo hacen Tome Tome Es otra energía Y ahí va ¿Cómo se lo hacen? Tome Entonces uno tiene que tomar Tome chichi Ok Esta yo tengo como tres Pero esta es la primera Que me dieron Y siempre la Ok Y no tiene que quitárselo nunca Piki, 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 piki Piki Hablamos de piki Piki knows ¿Cómo fue creado esa vara? ¿Qué fue la vibra En el estudio? ¿Qué significa piki también? Para que la gente entienda Y yo Yo sé que usted no habla ingles Y te digo algo Yo escuché esa canción Y no sentí que era un panameño Cantando eso Yo pensé que usted no era Que usted era puertorriqueño Sí Pues nunca hay un acento ahí puertorriqueño Bueno No Pero digo yo Sentí que fue como esa camarada Camada Camada Piki nace en un momento Que estaba Estaba J Balvin Colombiano Pero que clase Está todo ese flow Sorry You're international Sí Entonces al viajar a diferentes países Usted adopta Claro Diferentes culturas Es que ¿Qué pasa con Como una esponja? Cuando tú llegas a otro país Y ves lo que está funcionando Se te abren los ojos Claro Y lo oído Por supuesto Para creadores Totalmente Cada país que usted toca Aunque sea en la jungla aquí En el pueblito este Algo te hace Una chispa Totalmente Yo por ejemplo Yo por ejemplo Gracias a Dios Como me dio la oportunidad de viaje Y yo siempre escuchaba música afuera Yo escuchaba Bontox and Harmony Crossroads Crossroads Eso es lo primero Crossroads O sea Son las dos canciones Que me penaltina Pero vamos a decir Yo escuchaba de todo Obvio Escuchaba Generalito eso Pero cuando yo fui a A la disquera A mostrar mi nuevo proyecto Porque habíamos cambiado de Emmy A Universal Y me siento con el nuevo equipo Le digo Esto es lo que tengo Y yo le pongo las canciones A mi nuevo equipo Reggaetón Basando Y ese es el error Que uno comete Lo de Balvin Cabrón No te voy a dar mi clave Se llamaba Que era un reggaetoncito Igual lo puse en el disco Pero eso fue la que más me gustaba Le mostré No te voy a dar mi clave Un reggaetoncito Y los hermanos me dicen Uno de los tipos Me dijo Papi eso está cabrón Y me dijo El head de toda la vuelta Me dijo Bro Suenas a todo Papi tú eres de Panamá Suena a Panamá Papi yo me fui con eso Y yo cuando voy cruzando Y yo cuando voy cruzando el puerto En las Américas Para ir con The Preddy Alguien No sé que Panamío Dijo Piki Y yo Piki 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 Cuando llego Dijo Papi tengo un coro Bien cabrón Preditador mío Había un productor ahí Le dije Papi pongo un reggaeton Y puse un reggaeton Porque yo seguía pensando En reggaeton ¿Piki en español? Ridícula Complicada Ah Eso es Yo lo estaba escuchando Por una hora Totalmente No Piki es una persona Que Ay tú eres muy Ay te lo toma con hielo Eres muy piki Eres muy complicada Qué olor de huevos Qué olor de huevos ¿Y usted sabe Qué significa Piki en Jamaica? ¿Qué? Piki es las personas Que tienen el pelo muy duro No no Y no pueden peinarlo O sea el pelo Piki La piki es la piki Que está muy duro Piki viene de Estados Unidos Que significa Si tú le dices a una persona Pick one Pick one Escoge uno Y esa persona No puede escoger entre cosas Es una persona muy piki ¿Me entiendes? Porque no puede escoger Entonces Voy con ese pero Mejor con ese pero Ah esa es tu piki Entonces por ejemplo Eso en Panamá Como estaba la presencia americana La gente adopta palabras Y yo escuché esa vaina Se me ocurrió el coro Cuando llego Es que ella es piki piki Y yo no tiene pelo No 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 Piki es eso Y ya cuando llegamos Yo le empecé a buscar Como la vuelta Porque también pude haber dicho Baila la canción Del piki piktag No tenía sentido Entonces yo quise hacer Como una historia Que todas mis canciones Si tú escuchas moribundo Ojalá Ojalá que lo que busques Valga más De lo que pierdes Tiene un contenido ahí cabrón ¿Me entiendes? ¿Quién es fan aquí? Estas putas cantando Entonces si yo digo Si yo digo eso Yo decía Esto tiene que tener Entonces va a ser la historia De una muchacha Que no quiere bailar conmigo Pero esa canción Esa canción demoró Seis meses En terminarse Y eso es lo que yo tenía Con Preddy Al principio Al final Eso es lo que yo tenía Con Preddy Una semana antes De entregar Que ya estaba aprobada Por la disquera Una semana me dice Preddy No me gusta la velocidad Esa canción Está en 92 Vamos a ponerla 93.5 Tengo una pregunta Eso es piki 93.5 Eso es ser piki Eso es ser piki Papi Una semana que ya estaba Ya estaba lista Aprobada Iba a salir Ya todo Y me dice Papi La otra semana Grabo video Y yo le dije Bro Es que la otra semana Grabo video No papi No me gusta el pre-cor El pre-cor Era el de Suena la música El pre-cor Era de que El DJ puso esa canción Que yo quería bailar contigo Y tú me dices que no Te gusta lastimar mi corazón Pero se complica Yo no Entonces Papi Eso está demasiado largo Entonces ahí cambió Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo Melógicamente Melógicamente El mai lo simplificó Melógicamente La vara fluyó más Pero papi Eso es lo que Y por eso El éxito con Freddy Entonces eso es un productor Eso es un productor Porque el mamá me decía Es que hay mucha gente Que se llama Dicen que son productores Pero son beat makers Eso lo que hizo Freddy Es un productor Freddy te decía papi Eso no está Yo le decía Pero papi Ya tú me habías dicho que sí Entonces vente Por ejemplo Con Moribundo Moribundo era Tu mirada dice todo Yo me lo veía Venir Dicen que Ese tenemos que hablar Sé muy bien Qué significa No me lo tienes Que explicar Yo sé Tú eres mariposa El man dique Se lo pusimos un DJ Que eso también hacíamos En ese momento Los DJs Y el DJ dique Uh está buena esa letra Es para escuchar Yo como que para escuchar Papi queremos discoteca Me dice Freddy Cámbiala Yo cabrón Si salimos Cámbiala Si no nos salimos En esos tiempos Te podía dar ese lujo Ahorita si haces eso Pierdes muchos fans Y yo dije Bueno Iba caminando Iba en el carro Y yo dije Tiene que ser algo más cabrón Ya tenía otro Ya tenía una secoya En esos tiempos Y Secoya Uno de los mejores carros Que he tenido Ahorita tengo una range Yo tengo una tundra Es la misma hora Papi tengo una range Y la cambiaría mil veces Por la secoya Y después ahí me salió Dispárame tu adiós al corazón Ya deja de llorar Y vamos Dilo Que te vas Que me dejas Que ya no vale la pena Papi Y de ahí Dispárame tu adiós al corazón Ya enganchaba a la gente Entonces Eso hacía predio Es decir Nosotros nos demorábamos Es un productor Tres meses Cuatro meses en una canción Pero ya no podemos Ya el artista nuevo No se puede demorar cuatro meses Tienen que ser Las canciones Tienen que ser así ¿Cuántos años salió eso? Esto salió en el 2012 Moribundo Sí Once años 2012 o 2009 2012 o 2009 Una gran diferencia Que no me acuerdo bro Porque al final del día Nosotros sacábamos las canciones Y duraban Mucho tiempo ¿Me entiendes? Es como ahorita que yo te digo Que ah bueno En ese año sacamos cinco ¿Me entiendes? No se demoraba Ok Entonces Seis meses Usted lo presentó a la disquera Ajá Después Después que ya yo termino Después de que lo presentó Hizo un cambio Y lo volvió a presentar Y los hermanos dicen Papi eso es un palo Vamos a meterle radio En Estados Unidos Vamos a meterle esto A Estados Unidos llegó Esa vara Sale la No pero escúcheme Pero escúcheme Un momento La disquera ¿De dónde era? No 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 Universal ¿De? Estados Unidos Estados Unidos Le apostaron el tema ¿Miami o Los Ángeles? Miami ¿Adivina qué pasó? Miami Miami Al mes de la canción No tenía un millón de views Vicky No tenía un millón Yo iba para premio ¿Estás hablando de video? El video de YouTube No tenía un millón Yo iba para premio en Juventud La canción La habían sacado De la programación de la radio La radio no la entendió Entró y salió La radio no funciona Es muy rara Porque la gente ¿Qué pasa? No estaba acostumbrado A escuchar algo así Pero ese es el riesgo De hacer una canción mundial Puedes caer en una Puede ser una tremenda porquería O un tremendo éxito ¿Qué pasó con eso? Me dice la disquera ¿Usted sabe que no está funcionando? Yo creo que Que no nos equivocamos Pero bueno Vamos a hacer una ¿Usted qué sintió Que se equivocaron? Uchi, bro No, yo decía ¿Usted tenía la fe? ¿Usted tenía la disquera O una persona? El que manda Que fue el que le apostó A la canción Pero claro Tú ves las estadísticas Y por eso que a veces Las estadísticas Joden buenas canciones Porque la estadística Tú la ves y tú dices Bueno, esta no va a funcionar Pero tal vez porque Es el momento Que tal vez Un par de meses Seis meses después Después te doy dos ejemplos De esas estadísticas Pero bueno Según las estadísticas La borraron Dice el map ¿Sabes qué? Tú no deberías estar En tu contrato En Estados Unidos Yo creo que Tú deberías ir para Colombia Que es más tu mercado Por ahí cerca Centroamérica, Colombia Mi contrato iba para Colombia Yo fui a Colombia Hablé con Que era pan amigo Que estuvo en la factoría Que manejaba Colombia Y ya yo iba para Colombia Papi Y yo dije No, no vamos a dar por vencido Me adelantaron Un adelanto De publishing De compositor 75 mil dólares Ese fue mi primer adelanto Lo gasté Y le dije Vamos a pegar esa vaina Lo hicimos Esta muchacha la llevó ¿A usted invirtió En su canción? Sí, yo Ella la pegó en Ecuador Fue número uno Después no fui Después un tipo de crossfit Subió la canción en Argentina Después invertimos En Costa Rica Invertimos en ciertas vainas Yo Yo No la disquera Yo Con la parte que era suya Con la parte que era de adelanto De otra cosa Pero la disquera Hizo el trabajo Pero no funcionaba Al final del día Nosotros insistimos tanto en la canción Hicieron el marketing Oiga, voy a decir algo ¿Sabe quién más hizo algo así? ¿Quién? Shaggy Con It Wasn't Me ¿Usted sabe la historia de ese? No Shaggy It Wasn't Me Era la canción No Te digo algo Fue un mae Que lo agarró En ese tiempo Era Napster y la vara Bajó la vara Y en Hawái La pegó No, pero antes de eso El mae Ya la disquera Hizo El trabajo Sí Y no funcionó Y dijeron No funciona Pero el mae No invirtió Un DJ en Hawái De radio Abrió la canción Y lo empecé a poner Y de ahí Fue subiendo Bueno, yo se invertí Después se fue viral En Argentina Canción del año de Argentina Y no había pasado Yo le decía a la disquera Ey, se fue en Argentina Sí, pero Y tu contrato para allá No, y Ecuador Después, sí Después en México La canción Una tipa que es una Una de las tipas más duras de radio La sonó Y le dije yo Mira ¿A dónde? En México Está sonando en México Sí, pero esa es una tipa Papa Después empezó esa vaina ¡Bam! Y se pega Ya cuando se pegó Ya todo el mundo La disquera ya se monta la bola ¿Qué hizo? No te estoy diciendo que no hizo la inversión Pero tú debes creer en tu canción Te doy dos ejemplos Yo grabé una canción con Bossa Bossa estaba ya firmado con Sony En julio Hace unos años En julio Ya había sacado Chapa Mí No le completaron el video El video Bossa tuvo que pagar Parte del video Su management Porque nos dieron un presupuesto bien bajo Julio Mi bailarín Que se llama Julián Como en septiembre Más o menos No conozco la fecha Hice un baile con la canción Que ya la canción Ya tú dices Eso es un guerra No funciona Adivina La vaina se va a virar Y en noviembre Se convierte en el centro del mundo La 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 de Mike Tower Lo mismo Salió en mayo No pasó nada Y vamos a poner una Vamos a poner una panameña también Dame tu cosita Ajá Veinte años después La vara llevó vuelta al mundo Y volvió a pegar Entonces Y eso Eso saque Brody es un mañoso Pero él no tenía nada que ver con eso No Se fue el Mike como en Shanghai O no sé dónde Pero adivina eso ¿Qué pasa? Eso es peor todavía ¿Sabes por qué es peor? ¿Por qué? Porque hay incertidumbre Tú no sabes qué canción puede pegar Exacto Entonces ahí queda Y el de tener esa vara Entonces ¿Qué pasa? Como consejo para los artistas Que lo analicen mucho este tiempo Que los veteranos no venimos de eso Yo hago Necesito ocho zapis Vale Esto me suena como Iba a soltar una joya ahí Como si es algo importante No, no Si tú eres un artista Veterano Que quieres colarse Entre los nuevos chamaquitos Tienes que estar dispuesto a trabajar Por supuesto Tienes que estar dispuesto a hacer Colaborar Por ejemplo De cada canción Ahí no me deja mentir yo Ella fue la que me regañó Y me dijo De cada canción Tú tienes que hacer mínimo Diez, quince videos Cantando la canción aquí Cantando la otra allá Haciendo cosas para TikTok Para Reels Y no lo mismo que puedes hacer Para TikTok Lo haces para Reels Entonces tú tienes un trabajo De hacer mínimo quince Y seguir manteniendo tu canción Entonces eso lleva mucho tiempo Porque tienes que poner La remeta Estratividad Si no haces eso ¿Qué pasa? Uno de esos videos En cualquier momento Lo ve una persona Un futbolista ¿Y le gustó? Y esa canción Que salió hace dos meses Que no pasó nada Se volvió viral Ok, Joey Pero vamos a ver El horario normal De una persona Es de diez horas al día Ocho Nosotros dos Los artistas Deberían de trabajar igual Total Usted tiene que levantarse A las siete de la mañana Y decir Voy a trabajar Yo por ejemplo Mi horario lo cambié Desde que tengo nena Pero yo daba la vuelta Re loco Compré Desde que tengo nena Y me paro La dejo en la escuela Si estoy en Panamá Si estoy afuera Papi Yo les doy la vuelta Re loco Es decir Yo me quedo en el estudio Hay que trabajar Hay que trabajar Porque al final del día divino Tú eres veterano Ya no Tú no eres hat Tú no eres un producto fresco Para los chamaquitos No eres un chamaco Los chamacos ya tienen una ventaja Porque se ven joven Ay yo no he escuchado eso Siempre lo nuevo tiene más Pero tú tienes que trabajar Más que el peladito Y yo me acordaba Que cuando yo era peladito Yo trabajaba duro Entonces ahora no puedes pretender Que por más que tú seas Toledo Yo Y eso le vale Me meto a mí en esas mierdas Sí papi Hay que darle Hay que darle Le pasa Le pasa Le pasa tres Eso le importa Tres Ok pero suave Papi te paras Tienes un horario Y de ahí tú dices Bueno viene un tema nuevo Yo tengo que hacer mínimo Por hoy Tres TikTok Para el tema nuevo Dos reels Para el tema nuevo Escuchen chamacos Si eres un artista nuevo Tú no tienes excusas Porque tú creciste con un celular Yo no crecí con un celular Yo tenía Había que aprender Había que aprender No lo peor El primer celular mío Venía con una tarjeta Que tenía que llenar Un montón de números Para poder salir una llamada No papi Yo tenía el Startup Toda esa vuelta ¿Y adivina? El Startup Motorola No Pero es que Suave 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 Panamá estaba adelantado Papi Yo tenía el Nokia Panamá estaba adelantado ¿Cómo papi es el mejor? 5120 ¿Qué? 6120 Es el mejor teléfono del mundo Se caía Se desarmaba Usted la armaba otra vez Y funcionaba Sorry Yo era el público Y no estaba en la frontera Pero nosotros no crecimos Con un celular Usted creció en un celular Y usted está todo el día No hay excusa No hay excusa Están todo el día De que se paran Anticotas Entonces tú Un artista nuevo No tiene excusa Para no Cuando viene una canción Seguir posteándola Eres un artista nuevo No vas a tener Millón Postear una vez No sirve No sirve papi Eso tú tienes que hacer Y no tanto poner el video Porque eso es la otra Pones el pedazo del video Que hiciste No bro La gente quiere ver Vainas orgánicas Aquí tomando cerveza Perseguí Hace el amor Y te dejo botar Ellos quieren Mi canción nueva Papi Esa canción ya tiene como 16 videos 8 para esto Para lo otro Y tengo que seguir haciendo Llego a Panamá Y el lunes Yo estoy encargado De hacer 5 reel más Vendo que invento Ya tienes que hacer El papel de payaso Porque necesitas hacerlo Tienes que cantar Cantas mucho Entonces haz covers Pero eso tanto que Payaso sin perder su esencia Sin perder su esencia No Yo te digo Yo hago un punto De que yo pueda hacer A mí me gusta hacer Yo soy el mejor Contando chistes de Panamá Yo sabes Tú y que te lo hago Con uno de los mejores Cuente un chiste Como cual Como cual No papi A mí nadie de estos Me están dando plata A mí ese patrocinador Pero están los gordos Madre Diga Uno, uno No, no Claro que le están dando plata ¿Quién? Más tarde hablamos Madre No sé Hablé con Fernando Madre No seas Puro zunzin Papi Dime un tema Un tema del que Tú quieras que yo Te conté un chiste Al chile Ah, va freestyle Aquí Licor Licor Lo que sea con licor Licor Dice él Dice una vez Estaba un borracho En la cantina Solito Como a las 11 de la mañana O sea que todavía Ahí nada más llega El alcohólico Pero es mejor ser un borracho Conocido como un alcohólico Anónimo Y el man está Y pum Y el man está así Y está el mesero Limpiando los vasos Y de repente Entra un caballo Y se siente A la barra A la barra Y el caballo Dice el caballo Dame un whisky Verga Y el mesero Y el mesero Se queda Claro impactado Un caballo hablando Estaba tomando algo Y el más temblando Le sirve el whisky El caballo Se fue para la verga Y no pagó Y dice Hue puta Dice 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 Ya cagaron el chiste Este te lo acaba Cagando el chiste Huevado Yo estoy demasiado adelantado No soy un idiota Un buen chiste Es cuando yo no sé Ah ¿Tú quieres uno que no sepa? Se tiene que hacer algo que yo no sepa Y no me lo sabía El más sacó el teléfono Ahora empieza el más Google Best jokes Papi Esto es trabajo de tiempo Oh shit Chistes 2023 Dice ahí Oh Ese Mike Es un escritor de comedia Stand up comedy Que bueno Mike Que buena nota Termina el chiste Dice ese Mike Ya lo cagó Ya lo cagaste El chiste Dice el mesero Cabrón ¿Tuviste eso? Dice Sí Se fue sin pagar Esto es malo Ya me lo cagaste Ok Otro chiste Gordos De gordos Gordos Dice que había una gorda tan gorda Dice que cuando se caía a la cama Se caía por los dos lados Malo Está malo Está malo Voy 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 Dice que una vez El alcalde de San José Le manda Le manda Un telegrama Al representante Dime un pueblito Pero por allá metido De allá De Ciudad Neily De Ciudad Neily Es que es más del soñado Le manda un telegrama Al representante De Ciudad Neily Dice Representante Querido de Ciudad Neily Se ha detectado Un Epicentro Y un movimiento Telúrico Telúrico Un movimiento telúrico Tectónico De aproximadamente Ocho En la escala de Richter Localizar el epicentro Inmediatamente Y Tiene que informar Alteraciones en la fauna Y la flora Inmediatamente Verga Pasan un mes Dos meses El alcalde no tiene respuesta Al tercer mes Querido alcalde de San José Aquí es representante de Chachagua Quiero informarle Que Telúrico Ha sido apresado En el lugar de los hechos Telúrico Epicentro Ha sido abatido En el lugar de los hechos Está muerto Dice Los otros ocho Vivo a la gran puta De Richter Que fueron huyendo Pero lo tenemos Lo tenemos ahí En persecución Dice Dice A Fauna y a Flora La expulsaron del pueblo Por puta Dice Y disculpe Que contesto tan tarde Pero que aquí Lo que hubo Fue un terremoto Muy higueputa Llegó Viene un proyecto De Joey Montana Comedante Estando por algo O no o esas cosas suyas que a usted le gusta hacer yo siento que la gente no se lo merece ahorita ahorita no está listo no, no, no lo voy a decir algo gente que son de pueblo está listo para esa conversación gente que son de pueblo ¿qué? ¿saben chiste? sí es que no había bar el único estaba la licorera y en la calle afuera entonces estaba la licorera entonces ahí se metían los indios y si tú te metías te acuchillaba entonces no se podía hacer más nada así que parquea con los panas y tenés los chistes de la vuelta pero mira la cara esta ¿ve? claro porque ya se sabe todos los chistes sí, ya está oh, ¿y el que eche hoy? ¿cuál es? el tortugo chucha, un tortugo bueno, tortuga pues tortugo pero el macho pues ¿cómo tú le dices al macho tortugo? tortuga tortuga macho pues big man turca tal man así llorando tortuga ninja el tortugo llorando y el león ¿qué pasó tortugo? mi mujer me dejó me dejó me encontró una vaina en el whatsapp y me dejó verga ¿y hace cuánto tiempo fueis? hace una semana se fue allá va son tan... saliendo ¿verdad? esos son los que puedes contar en televisión esos son los gratis esos son los films esos son disney esos son disney ma puta, ya lo están poniendo en el spat no, 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 no está bien o sea, le voy a decir algo cuesta cuesta mucho no, no, el ma está dudando de su talento eso es lo que está haciendo no, no, no no, no, no no, no, no porque cuando yo estoy se pone en esa posición de decir ma, de modo yo sé contar chistes hay que hacerlo bien cuesta mucho sacar jacha es diferente solo tirarlo y quedarse tranquilo pero ya cuando te ponen en esa posición pero cuando vienes al insta en el tele ¿qué tú dijiste? hacha hacha, cara hacha ok hacha, hacha hola, hola, hola hola, hola 2021 chistes Costa Rica ma, qué buena nota ma, qué buena nota ojalá, ojalá rápido, rápido dale dale el man se está muriendo así, hermano son rápidos soy intermedio de lo que voy a contar los cabrones pero este es intermedio dale, dale se me amante agonizando mi amor ay Mario dime mi amor quiero un último deseo lo que tú quieras cásate con Pedro ¿con Pedro? el vecino pero si tú odias a ese hijueputa por eso mismo para que su entran dos ladrones entran dos ladrones bro dos ladrones entran a una casa bro entraron aquí a tu casa bro mi casa no otra ahí otra ahí entran a la casa bro ya se estaban llevando todo crimen perfecto televisor ya todo estaba montadito le dio chance de amarrarlo viviendo viejito qué suerte que ya cuando el man está buscando el último televisor se para el viejito ¿qué crees que tú haces en mi casa? y se haya la virga viejito ahora lo voy a tener que amordazar y dice no, vete para la virga y no lo manejan el capucho y lo amarroquí más está en la casa dice no hay más nadie se para la mujer ¿qué pasó Fernan? y se haya la virga y ahora va a tener que amordazarle a usted señor amordazaron las dos y dice tú crees que andas con esa capucha yo sé quién tú eres tú eres iba de la señora costurera de Dubina la que vive aquí al lado y ahora te voy a tener que matar viejo de puta porque ya sabe viste te hubiera quedado callado virga ¿y usted cómo se llama señora? yo me llamo Matilde el mandique ay Dios mío Matilde no puede ser así se llamaba mi viejita se acaba de morir la semana pasada usted no la pudo matar usted no la pudo matar ¿cómo te llamas tú viejo hue puta? el esposo yo me llamo Fernando pero desde hace muchos años me dicen Matilde papi yo tengo uno que tú no te podrías saber el final pero después lo echamos entonces usted ha vendido algunos chistes a comediantes antes eso no ha llegado a eso todavía ¿esos chistes son inventados por usted o ya es de vieja escuela? yo voy en cada país eso es donde tengo muchos que cuando éramos mis panas buscábamos chistes pero ahorita lo que hago es el chofer está el chofer y va y papi usted sabe el chiste el mamá me cuenta un chiste y usted le cuenta y voy intercarriendo pero últimamente ya llevo como unos 6 años que sabe que no me nutren es decir ya tengo los chistes más cabrones que hay bueno mano ha estado aquí en la mesa madre más tiempo en la mesa usted puede tener más chistes pero vamos a contar chistes y no me ha molado de música ya me tiene cabreo no volvemos a la música dale pues bueno hoy en día yo sé porque me han dicho también ya estás independiente ya no estás con una disquera y te gusta más estar como estás hoy o te gusta más como estabas hace 10 años es que la industria cambió tanto que creo que ahorita el mejor momento para uno es ser independiente cuando te digo que cuando hay muchas prioridades y tú no eres la prioridad tú tienes que 2024 tienes tu equipo me entiendes pero como le digo a los pelados no le tengas miedo a la disquera si hace un buen deal pero la mayoría de las disqueras están buscando ya cosas desarrolladas porque en verdad está bien si ya tú tienes la estrategia para buscar algo que ya está funcionando ¿por qué tienes que empezar lo de cero? es muy difícil tener un equipo apostar como está la industria pero me siento muy contento tengo un buen equipo y estamos en el proceso ese de volver a reconectar tenemos música buena tenemos buenos featuring ahorita estoy sacando muchas canciones solo este año pero ya a partir del otro año tenemos featuring con Randy con el Nieves ok nada más diga unos cuantos featuring que ha tenido durante su carrera pues la gente que no sabe espere espere ese no solo es ese no solo es ese yo no estoy yo no estoy de acuerdo con el remix de Piki que fue con Acon fue con Acon para mí para que nunca un remix de una canción que fue tan exitosa va a ser mejor gracias nunca el remix está hecho para levantar la original y darle más vida exacto pero hoy yo se te voy a decir una vaina el remix te boté Acon rompió Acon eso Acon el tema rompió a los Acon Acon rompió otro público que usted no estaba ahí que no estaba ahí y te voy a decir una vaina de Acon que también para que aprendan Acon llegó sin es un genio llegó manejando su propio carro yo pensé que iba a llegar con cinco tipos el man llegó manejando su propio carro solo solo el man llegó solo Acon Acon que tiene porcentajes de Lady Gaga porque fue el primer porcentaje de Lady Gaga no 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 el man está manejando allá en África a todos vea Acon tiene su propia moneja nada más dígalo así papi el Afrobeat llegó a Estados Unidos por Acon en realidad sí no hay nada más que decir él fue el puente tú sabes cuando yo estaba con Acon en el vaina y le dije papi en Panamá está sonando una canción de que Personally ¿te acuerdas? Personally eso es mi artista después le enseñé otra y que de Holanda era de esa gente no africano papi el man tiene firmado canté canciones que estaban pegadas en Panamá eran de él eran de los artistas de él y el man llegó solo eso es otra vaina tienes un crew de 18 personas papi el hermano metido en el crew papi la labor tiene que ser continúe no que la labor si tú tienes un crew cada persona en el crew debe tener una misión no puedes tener tanta gente haciendo nada ¿me entiendes? porque al final del día sigue cuando haya abundancia tú puedes esto es una fotografía de kindergarten ¿cuál es eso? el otro cual pura mierda let's go yo tengo ocho en la noche yo también dos tenemos dos 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 en la noche otro para otro para otro para ocho dame ocho quien dijo mío no sabe 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 es mi hermano pero voy a ir con él Rupert no yo qué no qué oye en la noche discúlpeme los que me van a ver en show hoy hoy 28 hoy vamos a chubos y el Mike se mandó también el Mike quiere ocho tranquilo aquí está para espantar los espítulos y él me dijo que no es tomador de destilado sí sí birra pura birrita cervecita pero sabe que yo un honor un honor un honor si brindamos tengo que tomar definitivamente sí porque el que brinda y no toma se le muere la paloma bajo ese maestro es de pueblo sí él se siente como tico no sé es de pueblo ustedes son más de chiriquí que nosotros no 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 ustedes de pueblo la guerra de los mil días fue con ustedes sí había una guerra yo no sé pero yo solo pienso en paz y amor aquí no hay ejército Costa Rica no tenemos ejército bueno teníamos y lo quitamos una vez dice que llega un man eso es el hombre del pueblo que yo conozco en Guanacate él es el Pablo en Guanacate papi en Guanacate había un indiesito que vendía empanada pero el man era tú sabes no 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 explique qué es eso era muy Pablo no el man era tú sabes medio tiburón blanco tiburón blanco de vez en cuando se comía un hombre no 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 siempre entonces lo que pasa es que el man venía empanada pero entonces parece que cuando estaban los americanos los europeos durmiendo ahí tú sabes asoleándose en la playa venía y voyeur lo recabuchaba voy George voyeurista voyeurista venía y le levantaba le levantaba el hilo el pantalón el baño el short papi el man venía y venía vendía las empanadas y cuando estaba el man durmiendo le levantaba el short para ver allá pues para ver la mortaela así papi llegó el man llegó la policía y lo agarró en pleno infragante ahí levantando lo agarró se levantó cuando el juez dice el juez qué pasó aquí dice este tipo está en la playa vendiendo empanadas pero lo que hace es que a todos los americanos los extranjeros le empiezan a levantar y le empiezan a ver sus cosas eso está mal dice señor déjenme hablar permítame la palabra dice qué pasa eso por favor lo que pasa es que usted sabe esos americanos vienen esos europeos franceses italianos y todo eso y usted lo ve acostado ahí con esos ojos celestes y esas piernas grandes y esos pechos fuertes dice el juez ay distinto el 31 de diciembre del 2024 Joey Montana live stand up comedy en Costa Rica yo me encargo de toda esa vibra yo el 31 tengo show automático en el 2020 tengo show tengo show bueno pero está buenísimo que buena vibra aparte de eso en ese momento usted tiene artistas firmados a usted sí panameños o sea ahora te convertiste en un empresario hicimos eso estamos poco a poco estoy entendiendo el mercado y por qué no firma ticos no pero ya yo no quiero firmar más nadie yo no quiero firmar más nadie y por qué y yo sé por qué yo sé por qué porque yo he tenido gente porque hemos estado en la misma situación porque cuando usted tiene mucha gente usted no puede dedicar el tiempo que los dos años que estuve los dos años que no podía sacar música me dediqué a buscar a ti porque no podía sacar música él no podía sacar música por la disquera vamos a decir para que me liberaran cuando tú tienes una disquera tienes que sacar la música a través de la disquera yo decía si la saco y ya me estoy me estoy saliendo de la disquera no lo van a promocionar pero usted siguió haciendo música claro yo componiendo nunca paró eso es la clave por ejemplo la canción que salió ayer esa canción yo la escribí en el 2020 o sea todas las canciones ¿cómo se llama la canción? esta se llama Bogotá Bogotá eso salió en el año pasado no acaba de salir pero cuando sale esto el año pasado estamos en el presente futuro y pasado a la vez esa es otra cosa aprendí mucho cuando tú eres veterano tienes que juntarte con pelados nuevos porque los pelados nuevos tienen ideas frescas entonces tú respetando tu esencia cosas que tú puedes decir que la gente no decía quieres hacer lo que están haciendo los hermanos yo decía perseguí, hace el amor y te dejo botar andas con el corazón frío como Bogotá y la hielera la hielera pero traje whisky para calentarlo y me traje a mí para superarlo y unas ostras yo sé que estás rota por ese idiota a ti te hace falta un perreo él no te ve como te veo dale bloqueo bloqueo que las bonitas no lloran por feo no lloran por feo si lloran por mí papi pero de ahí Bogotá Bogotá eso fue para Colombia esa canción no porque decíamos ahorita los punchlines eso es un toque no solo hay feos ahí no papi yo no me concedí yo no soy el más lindo pero tampoco soy más de lo mismo bebé cuando el amor te sale chimbo se olvida perreando hasta abajo como limbo y él es un feca oíste muñeca así como el rol que tiene en la muñeca yo sé que tú no estás pa' cualquiera que el corazón lo guardaste en la nevera pero traje whisky pa' calentarlo y me traje a mí pa' superarlo yo sé que estás rota por ese idiota reggaetón a ti te hace falta un perreo él no te ve como te veo dale bloqueo bloqueo que las bonitas no lloran por feo no lloran por feo pero por mí sí yo no hago pita saludos 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 primero que nada le voy a decir algo hablando con Fernando mira la cara de Fernando hablando con Fernando Fernando me dice yo le pregunté ma va a venir Choy Montana para acá me dice el hombre sí puede hacerme la vuelta ma me dijo que sí muchas gracias muchas gracias yo no lo conocí de verdad sí ma este ma es Tico bautizado Tico ya bautizado Tico ya ma no es un Tico Fresa mi gente no Tico Fresa no usted no es un Tico Fresa no 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 para mí no papi yo escuchaba danzar pero escuchar danzar no significa que sos o no sos espere ok nunca he estado en un bashment de esos que fuma es que no puedo fumar no 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 ni disparar no 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 con biongo nada más con biongo pero no tienes que disparar ni no tienes que fumar pero salís pijiao nada más oñao oñao matizar papi cuando su mano le ponen di que I'm so special I'm so special so special so special that's why me care where my 45 special ay papá que bueno el Mike quiere hablar de danzar exacto no 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 con nosotros no para la danza tú le quieres echar tú le quieres echar cuenta a Walt Disney a Walt Disney tú le quieres echar cuenta a Walt Disney papi no man a papi a Beanie Mike bueno ok bueno Mike usted nunca ha hecho música con Ticos aquí se puede hacer una conexión y puede salir algo a Silón si llega a suceder si porque todos somos independientes yo te voy a hacer una danza al guarda este man ya me dio como unos puros para fumármelo en los puros cubanos si nosotros no sacamos una canción de aquí a marzo no 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 funcionó este programa mañana vamos canción de aquí hagamos algo bonito vamos a ver vamos a hacer una canción de qué hablamos Fernando no papi no hay que hablar no pero sabe qué papi ahorita mismo la escribimos no no sabe qué sabe qué suave 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 ay papi yo me he ido de estudio ay vi una vez para que tú suave suave tengo que decir algo Fernando Fer usted es un guerrero maje y usted siempre ha sido leal y usted me ha hablado de yo y desde hace toda la vida maje si la verdad si y este maje decía él es Tico le hago yo no suena como Tico pero está bien si Fer maje usted es un grande pero su esencia es totalmente Tico no sé así lo siento yo Madi Fersa si si Fernando siempre ha sido él me contrata pero me negocia demasiado eso es un buen negociante si super pero conmigo manda huevo manda huevo no 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 decir algo en los últimos 5 años no me han negociado ningún precio que yo le he tirado si eso si le puedo decir y son de los únicos reales y leales personas que me contratan para algún evento que no me negocia el precio porque yo él sabe como soy yo porque sabe lo que vales oye esta verga hoy es viernes un árabe un árabe dice aló 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 no 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 vas a pagar o no vas a pagar como que no vas a pagar voy a mandar abogado vas a pagar cuando cuando vas a pagar miércoles no 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 vas a pagar lunes o manda abogado manda abogado meto preso ah vas a pagar ah bueno cuando pagas lunes a que hora pagas lunes transparencia ah vas a pagar el lunes ok bueno mamá nos vemos en la zona que caripicha que es no lo sube 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 eso va eso va eso va eso va eso va eso va eso no se puede quitar eso va eso va muy bueno saludos para nuestros pachos sinadores si señor antes de eso pi antes de eso 2024 yo sé que todo el mundo en las radios y todo cuando te entrevistan te van a decir que tienes para el futuro pero realmente quiero saber que tienes para el futuro porque tengo muchos chistes para el futuro eso es lo que tengo ella está enojadísima ¿estás bien? ¿estás bien? sí está estoy bien negro y jueputa no no estás bien sí ¿qué he dicho? un pedacito nomás ¿un pedacito de qué? pausa espera pero va a salir copyright porque no podemos hacer los millones en youtube por esa vara oiga esa boquita está sweet cuidado cuidado ok nada más suerte producido por quién y si hay featuring ¿hay featuring? ¿de quién? de Umanduru no puedo decir el nombre bien pero esa vara ya va a estar afuera cuando ya llega afuera ¿cuándo sale esa canción? eso es mentira ¿cuándo sale esa canción? enero, febrero, marzo ¿ah? o sea pero si sale en 2024 sí ah bueno ya está afuera ya está afuera ah este año entonces perfecto puede decirlo porque esto sale hasta el 2024 enero ya salió esa picha todo el mundo ya escuchó ya, ya, ya ya no puedo hacer plata ya no puedo hacer plata con ese audio tengo que cortarle un toquecito antes ¿me entiendes? además dice esa boquita está sweet sí así se llama la canción se llama sweet sweet esa boquita está sweet ¿con featuring con quién? no ¿sabes qué? nada más quiero tocar un último tema nada más porque ¿sabes qué? yo estaba con esta vara en la mente porque tal vez hay mucha gente que sabe y no sabe Kenny Mann Gucci Nipra hay toda una historia usted puede ver por YouTube por el lado de Kenny por el lado de Psyche también Mr. Psyche y por otro man que no me acuerdo cómo se llama que hay como ese conflicto Kenny Mann en este momento ¿cómo está en Panamá? Kenny Mipana para mí uno de los freestyleros más duros claro es un duro es un duro freestylero más duro hizo una canción que se fue ¿man Mediotico también? ¿sí? 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 ¿tenes canciones con Toledo también? calero 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 el man es muy talentoso muy freestylero a mí me gusta hacer freestyle y el man siempre cuando yo tiro mi freestyle le digo ya no puedes responder porque yo sé que el man va a responder y va a matar pero muy duro lo que pasa es eso cuando te toca un tema así es bien difícil porque a veces en experto llegas al proceso con la disquera y te ofrecen y esto entonces tú tienes que tener personal que sepan del negocio y saber cómo negociar en ese momento para que tu carrera se perpetua ¿me entiendes? que funcione un poquito más entonces es un man talentoso en cualquier momento ese pelado saca otro palo es un man que era freestyle pero ojalá que en la segunda vuelta sea más astuto es que papá todo pasa por algo todo pasa por algo así es ahí aprende dice papi la próxima vez yo voy a firmar por esto voy a convertir esto sí pero claro sí pero ¿qué pasa? sí pero lo que pasa es eso la canción se merecía eso porque la canción era muy buena y la canción ya la canción era viral es decir cuando la agarra la disquera la canción ya estaba funcionando la disquera no o sea la disquera dice esto está funcionando lo agarro en este momento ofrezco esto entonces ahí está el proceso de negociación tú siempre tienes que buscarte personas que sean que sepan del negocio para que sepan ok ¿cuánto me estás negociando? pues si la canción está pegada ¿cuánto me vas a dar? porque ya está pegada ya se hizo no un trabajo pero tuvo la suerte pero suerte o trabajo entonces yo creo que es un man que tiene mucho talento que es un man que hace hip hop pero también te hizo una canción súper comercial que se fue mundial entonces ¿qué pasa? cuesta mucho encontrar un freestylero que sabe hacer una canción comercial papi el man en cualquier momento encuentra el segundo palo eso nomás es insistencia y yo sé que el palo la tiene porque el pelado pasó por muchas cosas ¿entiendes? el pelado trabaja en construcción y todo un pelado así siempre va a estar en la jugada en cualquier momento saca la otra y son aprendizajes dice ok ¿qué pasó en esta? no voy a hacer esto en la siguiente aprendí es error no error lección error prueba y error nunca veo error y prueba prueba y error así es la vida sí pero en vez de decir error que ya lo pones negativo siempre pones las cosas en positivo lección lección ah tuve esta lección ah anduve con esta tipa que era toque no fue un error fue una lección porque ya en realidad no hay errores son lecciones de la vida para su vida total entonces es lección no lo veas como error porque si tú dices error tú te metes en lo negativo ya me estoy cabriando y tú estás hablando muy de una buena filosofía y vamos a hablar ahorita de los signos y que tú eres capricornio y esa vaina vámonos pa la mano como ustedes saben que soy capricornio usted que es usted que es usted que es cállate en la boca ya viene con esa vaina yo soy jemenis yo soy tauro yo soy capricornio pero no me ponen los cachos bueno nada más que tú sepas no me si no sé no me lo quisieron exacto ok Scarface ve a la ara Scarface no Joey Montana Tony Montana Tony Montana a ver los cacaraches bueno nada más si hay si hay un artista nuevo ahora que dice cacaraches dice que una vez estaba una cucaracha así de espalda de espalda la cucaracha estaba así oye oye pero escucha porque si no no va a entender la cucaracha estaba así y llega otro cacaracho y digo wow se excitó wow puro break dance break dance break dance das una mierda puro vaigón dice wow ok ya que estaba haciendo un mensaje si hay un peladito como dicen ustedes un peladito ahí que quiere entrar a la música a la industria que el cree que es una vara tal vez en su mente es una vara totalmente diferente a lo que es que es un consejo que le da a ese peladito primero eh si tú estás en esta industria tu plataforma no es como antes que era la televisión que tenías que tener un contacto en televisión para que te sacaran el programa o que te vieran son tus redes entonces si tú quieres oportunidades de no sé Toledo usted tú y se lo tiene nombre no lo primero no 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 Rupert lo primero que tú tienes que tener es tus redes con tu con tu canción con tu biografía con tu música ¿qué pasa? mucha gente a veces tú tomas el tiempo como artista yo mis compositores los he firmado a dos de mis compositores por cosas que me llegaron en directo me meto en directo y me dicen escribo muy cabrón bro tengo estas canciones me meto al perfil privado me meto al perfil una foto si tú eres compositor hermano tú tienes que tener ahí esa es tu plataforma porque cuando ese momento la persona dice bro ah oye hice una canción usando inteligente artificial de Toledo y le hice un rime escucha la canción Toledo se mete privado no sale la canción papi estás muerto no vas a tomarte el tiempo oye mándamela para escuchar no lo vas a tomar la fórmula entonces esa es tu televisión esa es tu cara tú tienes que poner todo eso ese es mi consejo y segundo tienes que tener empezar a hacer un equipo de gente que te sume no solamente el pana que te dice papi está duro y te consigue el weed y toda la vuelta no papi tienes que tener gente que diga que te va a sumar porque el weed porque el weed que estamos en Halloween es necesario que es necesario me entiendes para los manes que lo fuman pero al final del día es como conseguir ese equipo que te diga las cosas como son no conseguir un montón de yes man que es un yes man una persona que un compa que es suyo que sale a par suyo que le dice sí a todo aunque no está de acuerdo lo que estás haciendo papi no vamos al show bro porque ese mano no quiso pagar completo papi tú tienes que ir a todo tienes que dejar una buena y ah son toque son toque son toque son toque tengo una pregunta muy importante si usted llega a un show ya te pagaron ajá usted llega a un show aguacero cerrado campo abierto lluvia pero ya te pagaron ajá usted sabe que tienes que cantar a las 4 de la tarde ajá porque tenés otro show porque tenés otro show a las 8 y para transportarse al otro show dura 3 horas para llegar usted llega a la tarima y cantás para nadie el contrato ya hice o cantás para una o no cantás porque no hay gente si no tuviera el otro show yo me quedo hasta que más o menos se libere y que la gente está ahí si tengo otro show voy a llegar a un incumplimiento y eso tú le puedes explicar a la persona hermano yo sé que nada más hay 10 personas porque está lloviendo pero tengo otro show que me van a demandar entonces tú te vas al otro show a cumplir y te dice papi yo canto a las 4 lloviendo o no lloviendo me entiendes claro porque lo que sigue es un incumplimiento pero lo haces pero lo haces porque el contrato tiene que hacerlo y al final si dos personas son dos personas que pagaron su entrada pagaron su entrada y dijeron papi quiero verte más entonces qué pasa claro son situaciones muy difíciles para el empresario pero hay que hacerlo pero si tienes otro show no todos sus shows pase lo que pase no hay hasta Bad Bunny no importa hay algún momento en su día que llegaron a la tarima y habían tres personas papi en todos lados y hay que hacerlo pero uno cumple usted no hay no puede ver no hay ningún artista mundialmente que durante todas sus carreras de principio a fin que todos eran un palo no existe eso la otra cosa te voy a decir esa es la otra cosa eso depende del empresario el empresario dice papi tú estás haciendo el show en San José me vas a cantar dos horas puede ser que hay gente que te gusta que gusta mucho de ti y ese para el otro para quedarse a la playa ahí es donde el empresario perdón eso fue un safis ahí es donde tú dices el empresario dice papi tú me cantas a mí no me cantas a más y yo te voy te canto a ti nada más papi te va a cobrar un poquito más caro porque me podría haber salido otro show pero te quedas ahí hasta que sea pero eso es porque no tenías un show porque no tenías otro show pero si yo fuera empresario yo te digo papi a dónde tú vas a cantar a una hora que yo sé que por ejemplo en Dominicana se canta en una discoteca en la otra en la otra en la otra y se van tocando así pero puedes decir a un empresario si es inteligente te digo papi yo te voy a pagar cuando tú cobras tanto yo te voy a pagar 20% más para nada más me cantas a mí exclusividad papi te vas a tener que quedar entonces sabes que ese man se va a quedar hasta que la gente se fue papi a las 7 de la noche llegó la gente fum 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 ¿me entiendes? pero si ya tú tienes un compromiso y papi a las 4 de tu show a las 4 de tu cantaste y tengo el otro compromiso tú vas a pagar mi demanda no la vas a pagar el otro más me va a demandar eso es eso es tú me estás metiendo en un lío que tuviste y tú quieres que yo diga una opinión vete para el carajo y lo peor es él no sabe de qué estamos hablando no, para nada eso es lo que me gusta no, no, no no, no o sea usted está pensando como yo pienso es que es que una opinión de alguien que no sabe lo que está pasando y solo está diciendo su opinión entonces es como madre pongámoslo en serio hay que comer mierda a veces no todo todos los días se come langosta ¿me entiendes? no hemos llegado a ese nivel de Kanye West de Beyonce de Taylor Swift para estar en esa que no lo voy a hacer porque seamos reales aquí yo creo que esos artistas ni se pueden contratar ellos son artistas que montan su gira ellos no se pueden contratar se la venden a un empresario que maneja toda la vida de Centroamérica papi yo te doy tanto por eso yo te compro los 20 shows te compro los 20 pero ya eso es algo fijo y es como es ese show no va al pueblito adelante o a una boda privada exacto usted va directo al estadio nacional de ese país y vámonos exacto o el Coliseo en Puerto Rico ¿ustedes han contado en el Coliseo? no papi Puerto Rico no ha llegado ahí pero Puerto Rico no es su mercado en realidad no mi Puerto Rico no es su mercado Centroamérica Perú Bolivia Paraguay esos son los mercados Maduro y llevo intentando muchas veces en México gracias a Dios pero llevo intentando Brasil hace mucho tiempo he hecho colaboraciones con los tipos más duros de Brasil Claudia Leite NCSAC con todo esto y lo que pasa es que en Brasil no somos nada ni siquiera nadie el más arrecho Brasil es para brasileños como nosotros decimos que los panameños son para Parama los brasileños son para ellos mismos ellos son millonarios nacionalmente y no salen de ahí entonces que pasa hacer el trabajo ahí es bajar tu ego y decir no soy nadie te respetan porque yo piqui piqui sonó muy fuerte allá muy bien sorry man estoy muy loco estoy muy loco fue con el brazo ahí eso ya ya eso pasa cuando servimos un tapis de tequila ya lo último que voy a tirar porque ya se acabó la entrevista oye dice que una vez oye oye ahora que estoy viéndote man estoy viéndote man dice que una vez chuchita el león así listo para fumarse su bate está listo para fumarse su bate y donde se va a fumar su bate llega el conejo que pasó león como tú ay león como tú vas a estar haciendo eso como tú vas a fumar marihuana te quemas te pones todo lento todo así porque no vienes a correr conmigo y hacemos ejercicio por la selva dice león sabes que conejo tiene razón vamos a hacer ejercicio y voy a dejar esto van corriendo los dos por la selva y de repente viene la jirafa y la jirafa está así amarrándose su vaina para la heroína y donde se va a meter la vaina y llega qué estás haciendo jirafa heroína es lo más duro que hay más adictivo cómo tú vas a hacer eso porque no vienes a correr con nosotros por la selva tienes razón voy a correr con ustedes y está el rinoceronte así listo con un tronco con la línea de cocaína y ya está el rinoceronte se cayó allá y la jirafa y el león qué te pasa el rinoceronte él nada más te quiere ayudar ayudar ese higueputa conejo cada vez que se mete a su pepa de actas y me pone a correr como loco por toda la selva eso fue todo mi gente boom, bam, bam no fuimos muchas gracias al pueblo porque no sabíamos nada sin ustedes písanlo bam, bam, bam boom, 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 boom